Buenos días. Hemos hecho un pequeño cambio del programa porque el compañero que modera la primera mesa tardará un poco. Entonces, para no retrasar más la reunión, vamos a empezar con la segunda mesa. Bueno, la segunda mesa, como bien sabéis, versa sobre COVID. En los tiempos en los que estamos y en los que hemos pasado, lamentablemente, nos ha tocado hablar mucho de COVID, pero bueno, como yo siempre digo, hay que sacar siempre lo mejor de cada situación, incluso de las negativas. Y yo creo que el COVID nos ha servido para aprender mucho, no solo del COVID, sino gracias a la fisiopatología del COVID y a cómo enfrentarnos a ella. Yo creo que hemos aprendido mucho de muchas cosas. Y bueno, pues yo creo que tenemos a dos personas que nos van a destripar dos trabajos que hicimos, por un lado en Valencia y por otro lado en Toledo. Y bueno, si quieres, no sé quién va a hablar de los dos primero. En el programa vengo yo. Vale, en el programa vienes tú. Pues entonces te presento yo a ti y luego Patrick presenta a Laura. Bueno, Manuel Gallango, Manolo, al que todos conocisteis ayer porque fue el artífice de mi mejoría del VO2, es graduado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física. Está especializado en entrenamiento en situaciones o en poblaciones especiales, en procesos de salud, en patologías. Tiene ya mucha experiencia desde hace años. Arrancó prácticamente desde los comienzos con nosotros en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca, con diversos proyectos de investigación, entrenando y tratando a cardiópatas. Y bueno, pues es el artífice, o junto con Juan Godoy, que también nos acompaña hoy por aquí, también graduado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física, pues son los dos artífices o creadores o diseñadores de la metodología de entrenamiento que seguimos en el estudio Recover, que se ha publicado hace poco en la revista española Cardiología. Y sin más, os dejo con él que os destripe todo el trabajo. Muchas gracias. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Quiero empezar rápidamente, pero con tres agradecimientos. El primero, obviamente, para organizadores y para coordinadores del Grupo de Trabajo y de esta maravillosa quinta reunión nacional del Grupo de Trabajo de Ergoespirometría, Alejandro y Patricia. El segundo agradecimiento ya un poco lo ha destripado Alejandro. Quiero agradecer también con nombre y apellido a una persona que está aquí en la sala. Él es comandante del ejército de tierra de este país, pero viene aquí en calidad de que es el jefe del departamento de bases de entrenamiento de la Escuela Central de Educación Física y es corresponsable, para bien o para mal, de lo que vamos a enseñar ahora. Pero aparte, como no tenía nada que hacer, pues cogió y llamó a alguien, llamó a una puerta por teléfono o lo que fuera y consiguió que un establecimiento militar durante tres meses dedicara recursos personales y recursos materiales para que 50 civiles estuvieran entrando y saliendo por allí durante 12 semanas. Y el tercer agradecimiento es que si yo cojo la variable Valencia, ciudad maravillosa, y cojo un sábado por la mañana, con lo cual es fantástico, me salen como un listado de planes geniales para hacer. Sin embargo, estáis aquí. Muchas gracias por haber optado por ello. Bueno, pues hoy lo que vamos a ver rápidamente es, en términos informáticos, el código fuente del diseño del programa de intervención que se hizo para que estas personas que tenían, como bien sabéis, un cuadro de long COVID o de COVID persistente, o sea, tenían una capacidad funcional a nivel físico, pero también a nivel psicológico bastante deteriorado, pues cómo con el ejercicio físico-terapéutico le pudimos dar un poco la vuelta a esta situación. Si me permitís, lo voy a contar como especie de una historia. Todo comenzó, vaya por el año 2020, cuando el doctor Beringuel y otro doctor, que no está, por desgracia, aquí, porque tenía otras cosas que hacer, que es el doctor Borrego, pues cogieron y se pusieron a hacer una serie de ergospirometrías a 50 y muchos o 60 y tantos pacientes que habían pasado COVID persistente. ¿Y qué encontraron? Pues lo que encontraron fue que tanto los parámetros de eficiencia ventilatoria como de la función del corazón estaban estupendo, no estaban afectados. Por tanto, sabiamente empezaron a ver o empezaron a enfocarse hacia el potencial efecto miopático que tenía las secuelas del COVID persistente. Bueno, esto fue, al final se cristalizó en una carta científica que fue publicada en el Red Clinics y después de esto, que era ya una evidencia, pues Alejandro y yo nos mirábamos a la cara y ya intuía que algún reto nos iba a caer. Y el reto era, bueno, ¿cómo se le puede dar la vuelta a esto? Ya que vemos que no hay afectación cardíaca o respiratoria, o sea, los factores centrales están bien, que es el músculo, ¿cómo se le puede dar la vuelta a esto? Pues, si me permitís el recurso lingüístico, lo primero que tuvimos que hacer fue cogernos, ponernos la bata de fisiólogo o de investigadores, como queráis, y empezar a ver qué es lo que había por ahí ya publicado para que, bueno, pues tener un poquito más de información. Empezamos a investigar y encontramos este trabajo de un grupo italiano también que básicamente lo que nos viene a decir es más o menos lo mismo. El Long COVID, lo que hace, o lo que la afectación que tiene es una secuela que, bueno, pues es muy similar al de ese condicionamiento físico muscular, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir investigando, vamos a seguir informándonos para ver qué sucede. Otra persona que también tiene nombre y apellido y está en esta sala, nos empezó a adelantar, nos empezó a dar luz, fue como una estrella polar en esa noche de navegación oscura que no teníamos ni idea por dónde ha llegado. Íñigo, ¿eres tú? ¿Vale? Eres tú. Y entonces ya nos dijo, incluso antes de ser publicado, que ya habían encontrado cierta afectación a nivel de beta-oxidación y un incremento, una acumulación de lactato en sangre durante el ejercicio, lo que significaba que, bueno, algo metabólico estaba sucediendo ahí y que además era independientemente, o era independiente, perdón, previo a las comorbilidades que pudiera presentar el paciente. Bueno, es músculo, es algo que está ahí afectándose a nivel metabólico y tal. Seguimos abusando de la amabilidad de Íñigo y nos dijo, bueno, los perfiles metabólicos obtenidos tienen una bastante consistencia con una disfunción mitocondrial previa y que, bueno, pues la vía de restauración de todo esto podría ser el ejercicio físico para que esa mitocondria volviera a tener la capacidad oxidativa. Bueno, tenemos que el músculo está afectado, que el metabolismo está afectado, etcétera. Pero seguimos con la bata de investigador y, bueno, si esto es así, ¿qué hay por ahí que nos diga cómo se puede entrenar? Nos encontramos con este estudio de un grupo italiano y nos dio la primera pista. La primera pista era, oye, si utilizamos el ejercicio físico terapéutico en unidades de rehabilitación cardíaca, ¿por qué no lo vamos a aplicar a pacientes con COVID persistente? Pues yo creo que era una buena reflexión. Lo estuvimos leyendo y sí, ya nos empezó a dar alguna pista, pero a Juan y a mí no nos terminaba de convencer porque el mapa del tesoro no era lo suficientemente claro. No definía exactamente muchas cosas que nosotros después lo teníamos que llevar a la práctica. Y empezamos a darle vuelta a la cabeza y encontramos este trabajo de un grupo español y, además, previa a la pandemia, es del 2018, de un grupo del 12 de octubre, capitaneado por la doctora Fiúza Luces y del doctor Alejandro Lucía, que sí nos desgranaba un poco más qué intervención de ejercicio físico hicieron, en este caso, no con COVID, insisto, era el 2018, pero sobre desórdenes mitocondriales. Oye, si estábamos hablando del músculo, del metabolismo, la mitocondria, etcétera, etcétera, y ellos, pues, digamos, ya nos detallaron más el programa de intervención, bueno, pues la foto se hacía cada vez más nítido. Llegado a este punto y con, bueno, más información, pero bueno, esta era la más relevante, Juan y yo cogimos y nos cambiamos de ropa, nos quitamos la bata y nos pusimos el otro atuendo de nuestro otro oficio, que es el entrenador. Cogimos, nos cambiamos y nos pusimos el chándal para empezar ya a, bueno, pues a ponernos a la tarea. Y aquí empieza un poco ese código fuente. Mirad, esto es sencillo. Lo que hay aquí es el cronograma de lo que hicimos. Obviamente, son ocho semanas de intervención unido a quince días antes y quince días después para hacer toda la batería de evaluaciones que le hicimos a los pacientes. Como sabíamos que los pacientes que iban a venir eran unos pacientes con una, bueno, una disfrazia alta de condición física bastante acusada, pensamos, bueno, vamos a programar dos ciclos de entrenamiento bien diferenciado, un periodo de AFG, que es acondicionamiento físico general, con unos objetivos muy claros. Objetivo de crear una base fisiológica y una base psicológica para meter a estas personas en una rutina de entrenamiento. Como podéis ver, hay un martes y un jueves que es, bueno, pues tienen otras siglas y es sencillamente porque eran los entrenamientos presenciales. Este tipo de entrenamiento era un entrenamiento mixto, presenciales, martes y jueves y después lunes y miércoles y viernes eran telemonitorizados. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que el paciente por lo simple que era técnicamente el entrenamiento lo podía hacer autónomamente, pero que estaba conectado vía, en este caso, con un pulsómetro y vía WhatsApp nos iba mandando los entrenamientos. Pues una vez ya acabado este periodo de acondicionamiento que es la base donde podríamos construir pues un entrenamiento más específico para el endpoint que teníamos en el estudio que era, obviamente, hacer aumentar el consumo máximo de oxígeno, pasamos al periodo más específico. En este caso, el entrenamiento autónomo cambió, como podéis ver por las siglas, y introdujimos otra rutina en el entrenamiento presencial, en este caso, en unos dominios de intensidad mucho más elevados, el intervalico extensivo largo, ¿vale? Son terminologías nuestras. En definitiva, aquí está el número de sesiones, las dos primeras están en los dominios de intensidad dentro de, digamos, de las zonas de entrenamiento, los dominios de intensidad más bajo y negro, con su color tan llamativo, está en los dominios de intensidad más elevado. Después está el entrenamiento neuromuscular, entrenamiento de fuerza y el entrenamiento también que le pusimos de entrenamiento de musculatura respiratoria que después Laura obviamente también va a hablar. Bueno, este era el cronograma, este era el plan de ataque que íbamos a tener para intentar revertir la situación de estos pacientes. Cuando vemos esto, que esto podría ser las distintas zonas de intensidad de una ergospirometría, nuestra idea inicial era entrenar aquí y aquí, ¿vale? Zona 2, no voy a hablar de la zona 2 estando delante Íñigo, con lo cual me voy a callar lógicamente, y después zona 4 o zona 5, dominios de intensidad más alto. Tuvimos que entrenar all out en esta zona, pero claro, con el principio que nos encontramos tuvimos que bajarnos a la zona 1, por eso en el periodo de acondicionamiento físico general tuvimos que entrenar en esta zona para poder después sacar, permitirme la expresión, sacar de ese agujero y poder aumentar la carga a zona 2 y a zona 4, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque la ciencia nos dice que el entrenamiento polarizado, que es esta estructura de entrenamiento, es la que mejor resultado das, así de sencillo, ¿vale? A nivel de rendimiento, nosotros cogemos la información que hay publicada en rendimiento humano, en alto rendimiento y lo trasladamos tan sencillo, aplicándolo obviamente a sus parámetros a estos pacientes. Bueno, como he dicho antes, cada paciente tenía un pulsómetro de los que se pueden comprar, nada especial, un Carmini Forerunner 45 creo que era, eso sí, estaba personalizado en las distintas zonas de entrenamiento que tenía en función de la ergospirometría, por vía WhatsApp, nos mandaban los entrenamientos que ellos autónomamente, como digo, lo hacían y teníamos un cuadro de mando por cada paciente que íbamos recogiendo todos esos datos en distintas variables. Cuando acababa una semana, cuando acababa un microciclo, analizábamos esto y por tanto empezábamos a modificar ciertas variables para ir digamos diseñando o modificando esas variables en función de la respuesta que habíamos obtenido, que habíamos acumulado en la semana actual. Este es un cuadro de mando digamos tipo, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con el entrenamiento de fuerza neuromuscular? He puesto esta cita aquí arriba a propósito y es del año 91. En España tenemos un profesor, un doctor, un doctor José González Vadillo que es un experto a nivel mundial de entrenamiento de fuerza y ya en el año 91, no 21, 32 años creo que ha pasado, bueno, pues ya él aspiraba a controlar la velocidad de ejecución de una repetición en el entrenamiento de fuerza. Obviamente era una aspiración porque en el 91 no había tecnología para poderlo hacer. Pero unos años después, ya si la ciencia le dio la razón a esa intuición y publicaron un estudio donde concluyeron dos cosas muy sencillas. La primera, que hay una relación muy estrecha, íntima, entre la velocidad que yo puedo desarrollar con una carga submáxima y la velocidad. Si no es tan emparejada es que una de las dos cosas falla. Y la otra es que a la misma carga submáxima en distintos ejercicios van a tener velocidades distintas. Sencillamente porque a cada ejercicio el punto de referencia, la velocidad media propulsiva es distinta. ¿Vale? Esto nos lleva a la segunda reflexión en otro trabajo que ellos hicieron que es, bueno, de esta manera que se llama entrenamiento basado en la velocidad, ¿qué es lo que podemos conseguir a la hora de implementar un programa de entrenamiento neuromuscular? Pues lo que podemos conseguir es que sabemos exactamente la carga que cada sujeto, paciente, atleta o ser humano que esté entrenando se le tiene que administrar cada día en cada sesión. Primer punto. Segundo, que eso se va a alincar con el esfuerzo que esa persona ese día va a sufrir o va a tener que hacer para poder movilizar esa carga. Por tanto, si dentro de 12 semanas evaluamos, hemos dominado todo el proceso porque sabemos administrar la carga, porque sabemos y unimos a eso qué esfuerzo le ha provocado y por tanto tenemos la fórmula de por qué ha cambiado 12 o 15 o 8 semanas después. ¿Vale? Y esto ¿cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo con esto que se llama traductor lineal más conocido como encoder y como diría aquel señor del club de la comedia no lo digo sino lo enseño. ¿Vale? Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos el aparato, un umbilical, un sujeto, el que sea, un ejercicio y unos movimientos. La única consigna es pedirle a cada sujeto que haga cada repetición a la máxima velocidad voluntaria que pueda. Como vemos aquí hay una serie de columnas que corresponden a cada repetición. Voy rápido, esta primera está en roja que es una preactivación del músculo para poderle introducir en la carga que va a realizar posteriormente. Hemos introducido una variable que es el porcentaje de fatiga que está alincado al porcentaje de velocidad que puedes perder unido a o referenciado a una velocidad evaluativa que se hizo cuando el paciente o el sujeto estaba fresco antes de entrenar y el código de colores nos va a decir que estas están todavía por encima de esa pérdida de velocidad esta nos está avisando cuidado que ya está entrando en fatiga y la roja se acabó. Y sabemos que si hemos programado 15% de pérdida es el 15% de fatiga 20-20 dependiendo de qué tipo de entrenamiento de fuerza queramos hacer linkado o unido a otras variables como cómo te voy a dejar recuperar etcétera etcétera ¿vale? Bueno y esto se empieza a hacer con un perfil de carga velocidad es una prueba sencilla inocua y que lo único que nos viene a decir es qué relación individual tenemos entre dos variables la velocidad media propulsiva y un test incremental de carga se unen y vemos como es lógico 55 kilos del ejercicio que sea lo voy a mover a menos velocidad que 15 eso no lo voy a explicar pero ¿qué vamos a conseguir con esto? Pues primer punto que se reduce el riesgo del paciente no lo tenemos que poner a grandes pesos el espectro es pequeño ¿cómo vamos a conseguir ese peso máximo teórico que podría manejar? las matemáticas perdón que me he pasado las matemáticas no lo van a decir esto es una línea de regresión podemos seguir y predecir pero no tenemos que exponer ya no lo dicen las matemáticas segundo se evalúa con números absolutos concretos y fiable como muy newto vale ¿cómo mejora el entrenamiento neuromuscular pre y post la R al cuadrado es la coordinación inter e intramuscular se obtiene una herramienta para calcular todos los días a qué peso tiene que entrenar cada paciente y por último introducimos lo de la fatiga que ya lo he comentado antes esto es una sesión tipo que se hizo durante la en este caso sobre el periodo específico donde hay calentamiento general específico entrenamiento neuromuscular los ejercicios que objetivo el intervalico que ya he comentado antes porque está unido al endpoint principal creamos una micro o una intra rutina porque sabíamos que el segmento core iba a estar debilitado y para que no hubiera una mala compensación o reducir el riesgo y después ejercicio propioceptivo y estiramientos de FNP para obviamente también prevenir riesgo resultado aquí sí que voy a ser rápido 17 casi 18% de V2 pico mejoraron la masa grasa bajó un 4,4 esto es lo que decía antes se puede cuantificar mejoraron la potencia un 40% no es un número que lo inventamos está medido y esto ¿por qué? como bien sabéis cada vez que hacemos una ergoespirometría pensamos sustrato energético etcétera está bien pero desde el punto de vista de la fisiología neuromuscular tenemos un patrón de reclutamiento que en un ejercicio incremental nuestras fibras se van incorporando a ese ejercicio empezando por la A1 la 2A y la 2X esto se llama ley o principio de Heinemann o principio del tamaño ¿y qué va a ocurrir si en un músculo sano que es este no es tan sano y esto no está o está pero a medio gas pues que obviamente todos los umbrales también se van a desplazar a la izquierda con lo cual si hacemos más fuerte a las personas y esto ya es el final reprogramamos o cambiamos el mapa metabólico muchas gracias bueno ahora tiene la palabra la doctora Laura López ella es fisioterapeuta en el hospital clínico universitario de Valencia y profesora titular en la universidad de Valencia bueno este proyecto se puso en marcha Laura López durante la pandemia como sabéis a todos los fisioterapeutas directamente le sacaron de su sitio de trabajo y lo reubicaron en las unidades de cuidados intensivos y en las salas de neumología y medicina interna Laura era la persona responsable de llevar a estos pacientes que estaban ingresados en UCI y en las salas de neumología y ella era la persona responsable del manejo de estos pacientes pero cuando estos pacientes mejoraban la única persona que durante todo el tiempo de COVID que había estado ingresado la única persona que entraba a verles con su dulce voz era Laura y estos pacientes volvían a buscarla a decirles que bueno habían mejorado pero continúan sin poder hacer su vida diaria como antes y Laura vino a buscarme para decirme Patri yo recuerdo que los pacientes con febi preservada mejoraron muchísimo con el entrenamiento de la musculatura inspiratoria yo creo que estos pacientes tienen un perfil similar y si diseñamos un ensayo clínico para estos pacientes con entrenamiento de la musculatura inspiratoria y así nació la idea de Laura que ahora nos la va a contar gracias Laura muchas gracias en primer lugar agradecer al comité organizador el invitarme a estar aquí hoy y en especial a Patricia por permitirme estar en su vida personal y profesional gracias Patricia como ha comentado soy Laura López y voy a exponeros hoy el estudio INSCOVID realizado junto con los compañeros y las compañeras que aparecen en la diapositiva es bien conocido y en esta revisión se remarca el papel que tiene el diafragma músculo estriado inspiratorio más importante tanto en la regulación fisiológica de la ventilación como en el control de la frecuencia cardíaca y de la variabilidad de la misma sabemos por otras patologías como la insuficiencia cardíaca que dicho músculo el diafragma presenta alteraciones estructurales como pérdida de fibras como sarcopenia y alteraciones bioquímicas que derivan en alteraciones funcionales tanto del control de la eficiencia ventilatoria como del control de la frecuencia cardíaca recientemente hace poco más de un año un artículo publicado en esta revista pone de manifiesto la correlación que existe entre la sintomatología que se observa en patologías cardiovasculares tan frecuentes como la insuficiencia cardíaca y la posibilidad de que ese mismo proceso fisiopatológico actúe también en los pacientes con COVID persistente y también pone de manifiesto que esta sintomatología común entre ambos síndromes podría deberse a una sobreestimulación del ergo reflejo sabemos también que la infección aguda que produce el coronavirus pone en marcha una hiperactivación inflamatoria y del sistema simpático que activa una serie de mecanismos que provocan una inflamación crónica que afecta no sólo a los órganos diana del organismo sino como comentaba el compañero anteriormente también a la musculatura musculoesquelética y a la musculatura estriada poniendo en marcha el ergo reflejo esta sobreactivación del ergo reflejo podría explicar los síntomas y los signos frecuentes en pacientes con COVID persistente que son compartidos en enfermedades crónicas cardiovasculares como es la insuficiencia cardíaca así pues esta inflamación crónica afecta no sólo a los principales grupos musculares del organismo como podría ser el músculo cuadríceps sino que también afecta en gran medida al músculo estriado más importante de la inspiración como es el diafragma estas alteraciones estructurales fundamentalmente la sarcopenia provocan esa activación del ergo reflejo que a su vez provoca una activación del sistema nervioso central aumentando los niveles de activación simpática que producen un aumento de la ventilación un aumento de la frecuencia cardíaca y alteraciones en la variabilidad de la misma todos estos factores a largo plazo dan lugar a un círculo vicioso que genera un aumento de la disnea de esfuerzo y de la fatigabilidad en los pacientes con COVID persistente pero ¿de qué estrategias terapéuticas disponemos actualmente en el manejo de estos pacientes con COVID persistente? pues para el manejo de los síntomas más comunes en estos pacientes como hemos comentado la disnea de esfuerzo y la fatigabilidad actualmente no disponemos de ningún tratamiento farmacológico que pueda resolver esos síntomas pero las guías de práctica clínica sí que recomiendan en una medida muy importante las terapias no farmacológicas como pueden ser los programas de rehabilitación en cualquiera de sus modalidades pero ¿en qué realidad clínica nos encontramos nosotros realmente? pues hay unas listas de espera interminables en otras patologías como pueden ser las cardiovasculares las músculos esqueléticas que realmente nos deja poco tiempo para tratar también a estos pacientes además de una importante carencia a nivel de recursos tanto materiales como humanos y finalmente esto se traduce por lo menos en nuestro entorno clínico en que existen escasos programas dirigidos a pacientes con COVID persistente y bien en este contexto y con la experiencia que nuestro grupo de trabajo tiene en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca a través del entrenamiento de la musculatura inspiratoria nosotros hipotetizamos que el entrenamiento de la musculatura inspiratoria podría mejorar en estos pacientes con COVID persistente parámetros de capacidad funcional y de calidad de vida a corto plazo para ello diseñamos un ensayo clínico cuyo objetivo principal fue valorar el cambio de la capacidad funcional máxima mediante una prueba de esfuerzo cardiopulmonar máxima evaluando las modificaciones del consumo pico de oxígeno respecto el momento basal a los tres meses nuestros objetivos secundarios fueron la valoración del cambio en la eficiencia ventilatoria mediante la prueba de esfuerzo cardiopulmonar la valoración del cambio en la respuesta de la frecuencia cardíaca mediante dicha prueba y la valoración del cambio en los diferentes ítems del cuestionario de calidad de vida que después comentaré todo tras 12 semanas de entrenamiento de la musculatura inspiratoria respecto a material y métodos diseñamos un estudio un ensayo clínico un estudio aleatorizado a dos brazos el brazo uno recibía tratamiento estándar con el manejo clínico habitual el que marca las guías de práctica clínica y el brazo dos que luego comentaré más en profundidad recibía dicho manejo clínico habitual más el entrenamiento de la musculatura inspiratoria durante 12 semanas calculamos el tamaño muestral teniendo en cuenta estudios previos que también utilizaron el entrenamiento de la musculatura pero en población sana en posmenopáusicas en deportistas o en diabéticos pero sin enfermedad cardiovascular estableciendo el tamaño muestral pudiese ser de 13 pacientes por brazo estimando una posible pérdida del 20% de la muestra el estudio fue unicéntrico se realizó en su totalidad en el hospital clínico universitario de Valencia tras pasar por el comité de ética de investigación de dicho hospital fue registrado en clinical trial con el número que aparece en la diapositiva y la metodología de este estudio fue publicado en el British Medical Journal para la financiación del trabajo contamos con una beca de investigación de la Sociedad Española de Cardiología del año 2021 el análisis estadístico se realizó mediante el modelo de efectos mixtos para medidas repetidas en cuanto a los criterios de inclusión se estableció que los pacientes fueran mayores de edad que firmaran el consentimiento informado y que los síntomas deberían persistir más allá de los tres meses de la alta hospitalaria tras haber padecido la neumonía causada por el coronavirus respecto a los criterios de exclusión a grandes rasgos decir que los más importantes fueron que el paciente no pudiese realizar una prueba cardiopulmonar máxima que el paciente tuviese antecedentes de patología cardíaca o pulmonar previos que el paciente tuviera alguna alteración estructural en la ecocardiografía o que tuviera cualquier enfermedad que se asociara a una reducción de la capacidad funcional como enfermedad autoinmune inflamatoria neoplásica activa o que presentara anemia en la analítica también excluimos a los pacientes que estuviesen tratados con tratamiento con fármacos frenadores de la frecuencia cardíaca una vez revisados estos criterios de inclusión y de exclusión los pacientes fueron aleatorizados como hemos comentado en dos grupos unos que recibieron el manejo habitual el manejo clínico habitual seguido tras las pautas de las guías de práctica clínica y otros que recibieron el entrenamiento de la musculatura inspiratoria durante 12 semanas para ello le realizamos una valoración clínica inicial donde registramos los datos epidemiológicos y clínicos de cada uno de los pacientes las variables a estudio pues se les pasó el cuestionario de calidad de vida eurocol de 5 dimensiones se les realizó una ecocardiografía Doppler una determinación de la presión inspiratoria máxima una prueba de esfuerzo cardiopulmonar máxima y se extrajo una muestra sanguínea para determinar como hemos comentado anteriormente que no tuvieran anemia esta batería de pruebas se realizó en el momento basal y a los 3 meses de la intervención aquellos pacientes aleatorizados en el grupo de manejo clínico habitual pues siguieron las recomendaciones de la guía como ya he comentado y estaban en seguimiento por su médico de atención primaria y por su neumólogo los pacientes aleatorizados en el grupo de entrenamiento de la musculatura inspiratoria los citaba en mi consulta una mañana o una tarde alrededor de 30 minutos de forma individual donde les explicaba en un primer momento cómo realizar una correcta respiración diafragmática tanto en decúbito supino como en sedestación y en bipedestación una vez confirmaba que el paciente sabía realizar esa respiración diafragmática les entregaba el incentivador inspiratorio y les instruía en su manejo asegurándome que realizaba perfectamente esa respiración con el incentivador además de con la respiración diafragmática le ajustaba la carga a un 25 un 30% de la presión inspiratoria máxima que habíamos recogido en la visita inicial y les recomendaba que tenían que realizar este entrenamiento dos veces al día 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde durante 12 semanas en esa misma visita conmigo ya les daba cita para la siguiente semana donde los volvía a ver confirmaba que estaban realizando correctamente sus ejercicios con el incentivador inspiratorio a la vez con la respiración diafragmática cualquier aspecto que tuviéramos que modificar en ese momento lo hacíamos y volvíamos a calcular la presión inspiratoria máxima para reajustar ese cálculo del 25-30% de entrenamiento de la musculatura en su domicilio también así pues confirmaba la adherencia del paciente al programa domiciliario pasando ya al apartado de resultados un total de 32 pacientes fueron reclutados estos pacientes fueron derivados de la consulta de neumología del hospital clínico de Valencia que previamente habían sido dados de alta por una neumonía causada por el coronavirus de los pacientes que en un primer momento se reclutaron dos no cumplieron los criterios de inclusión y cuatro declinaron participar en el estudio por lo tanto un total de 26 pacientes finalmente sí que participaron en este ensayo clínico y todos ellos firmaron el consentimiento informado y fueron ya aleatorizados en los dos grupos ya mencionados 13 en el grupo de entrenamiento de la musculatura inspiratoria además por supuesto del manejo clínico habitual con las recomendaciones de la guía y el otro grupo solamente siguiendo las recomendaciones de la guía de práctica clínica remarcar simplemente que uno de los pacientes del grupo de entrenamiento de la musculatura inspiratoria tuvo una reinfección por coronavirus tuvo que parar el entrenamiento durante dos semanas y cuando mejoró se reincorporó al entrenamiento y finalmente pudimos realizar a todos los pacientes a los 26 la batería de pruebas final pasando a los resultados en cuanto a las características basales podemos ver en esta tabla que es importante destacar que no hubo diferencias ni en la edad ni en peso ni en sexo ni en condiciones clínicas ni en la capacidad funcional que se encontraba moderadamente reducida en todos los pacientes del estudio alrededor del 74% de la misma del valor predicho comentar también que la eficiencia ventilatoria se mantenía dentro de los parámetros de la normalidad respecto a los resultados en el objetivo primario observamos que tras el entrenamiento de la musculatura inspiratoria a las 12 semanas los pacientes que habían entrenado presentaron una mejora de más de 4 puntos sobre el valor basal respecto a los que no habían realizado el entrenamiento de la musculatura inspiratoria y esto supuso una mejora de 17 puntos sobre el valor predicho del consumo pico de oxígeno en estos pacientes comparado con los pacientes que no entrenaron en cuanto a los objetivos secundarios no observamos diferencias en la eficiencia ventilatoria al comparar ambos grupos pero sí una mejora en la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio en los pacientes que realizaron el entrenamiento de la musculatura inspiratoria más la práctica clínica habitual siguiendo con los objetivos secundarios pasando al cuestionario de calidad de vida remarcar que en este cuestionario sí que hubo un muy importante aumento significativo en el grupo de entrenamiento de la musculatura inspiratoria sobre todo en la evaluación subjetiva de la escala visual analógica mejorando hasta en 20 puntos comparado con el grupo que no recibió el entrenamiento de la musculatura inspiratoria también mejoraron en la escala de depresión ansiedad y en las actividades de la vida diaria para finalizar a modo de conclusiones remarcar que un programa de entrenamiento de 12 semanas de la musculatura inspiratoria en pacientes con COVID persistente se asocia una mejora de la capacidad funcional respuesta cronotropa y calidad de vida se trata de una terapia sencilla de bajo coste inocua como veis en la diapositiva y que después de un corto periodo de adiestramiento el paciente puede realizar perfectamente en su domicilio y ya por último comentar que la búsqueda de nuevas terapias que mejoren la capacidad funcional y la calidad de vida de nuestros pacientes en este caso con COVID persistente pero se podía extrapolar a otras poblaciones se ha convertido en una prioridad en el cuidado de la salud muchas gracias Muchas gracias Laura muchas gracias Manolo han sido dos presentaciones excelentes yo creo que tenemos cinco minutos no más para el turno de preguntas y dejar pasar ya a la mesa de deporte que le hemos robado un poco de tiempo alguna pregunta hay una pregunta por allí no sé si tenemos micro si quieres levántate porque hay un micro allí hay un micro yo voy a aprovechar y hablar de los expertos bueno gracias por las presentaciones que ha sido bueno respecto al entrenamiento ah sí déjame siento respecto al entrenamiento polarizado bueno creo que es súper importante que tengamos esta evidencia y adoptemos la evidencia que nos ofrece el alto rendimiento en este sentido y es importante del entrenamiento polarizado que la distribución o sea no sólo el hacer entrenamiento aeróbico y también HIIT sino la distribución de las cargas mi pregunta es si hacíais esa misma distribución de las cargas de 80% de trabajo de resistencia aeróbica y 20% de HIIT si en el HIIT lograbais el objetivo real porque la evidencia que tenemos está basada en gente que realmente es capaz de llegar a su velocidad aeróbica máxima o a su consumo de oxígeno máximo y entiendo que estos pacientes de long COVID son pacientes que alcanzaban un consumo pico si realmente lograbais el objetivo en esas sesiones de entrenamiento interválico de alcanzar esa frecuencia cardíaca no máxima pero por lo menos la intensidad más alta posible y sobre todo qué beneficio aparte del aumento del consumo de oxígeno como valor pronóstico qué beneficio fisiológico es el que esperabais obtener del entrenamiento interválico porque para mí el entrenamiento de resistencia está clarísimo el objetivo que tiene en el caso de una disfunción mitocondrial pero no tengo muy claro desde el punto de vista fisiológico cuál es el beneficio que se obtiene del entrenamiento interválico bueno la distribución del polarizado aquí no era 80-20 si hacemos las cuentas de 75-25 vale pero bueno está dentro del rango segundo el endpoint y el tiempo que teníamos era sencillamente conseguir el consumo máximo de oxígeno y si no tienes ese dominio pues obviamente de intensidad si no alcanza eso no vas a estimular esa parte y después la monitorización del entrenamiento que teníamos si es cierto que hubo sesiones sobre todo al principio en que la frecuencia cardíaca que era lo que medíamos no alcanzaba ni la pico en el de lo que consiguieron en la ergoespirometría pero una de digamos de las pruebas del algodón que sí que nos ratificaba que íbamos por buen camino era precisamente que esas personas sí que con el paso de algunas sesiones consiguieron llegar a zonas 4 y sobre todo zonas 5 ¿por qué? porque el entrenamiento era un entrenamiento all out o sea era darlo todo entonces al principio sí que había una fatiga sin digamos esa frecuencia cardíaca máxima sin esa ataque y cardización pero después sí se consiguió a las pocas semanas ah perdón a las pocas sesiones ¿vale? bueno yo sí tengo una pregunta para los dos ponentes corta y breve y por favor me gustaría que me respondiese con vuestra experiencia con estos dos programas de entrenamiento ¿creéis que es factible poner un programa y qué tipo de programa para estos pacientes les ofreceríais que fuera coste eficiente? bueno pues desde luego que sí yo sí que propondría un programa por una parte el entrenamiento de la musculatura inspiratoria y por otra por las similitudes con la insuficiencia cardíaca como hemos visto en la presentación pues se podría también incorporar el entrenamiento aeróbico entrenamiento interválico unido a ejercicios de fuerza tanto de tren superior como de tren inferior empezando con calentamiento y terminando con un enfriamiento yo sí que sí que aplicaría ese tipo de entrenamiento y y es totalmente posible igual que lo hacemos lo estamos haciendo ahora en rehabilitación cardíaca con pacientes con insuficiencia cardíaca pues de la misma forma lo podríamos hacer con pacientes con COVID persistente sí yo por mi parte quería bueno daros la enhorabuena y incidir también un poquito en ese tema porque obviamente yo creo que como bien dices sería necesario sería posible el problema es la capacidad que tenemos donde hacemos estos entrenamientos tenemos nuestras unidades de rehabilitación cardíaca absolutamente colapsadas con lo que tenemos entonces ahora de repente llega la epidemia del post-COVID y que solucione a estos pacientes entonces claro con la musculatura respiratoria puede parecer quizás más fácil externalizar los entrenamientos enseñar educar a los pacientes y no tener que remitirlos a las unidades para hacer el entrenamiento el caso del entrenamiento quizás ya concurrente mezclando aeróbico fuerte y demás puede parecer más complejo pero no sé si en ese sentido se os ocurre alguna fórmula de la Coca-Cola que ofrecerá a nuestros pacientes de manera que se puedan beneficiar de alguna manera lo que dice la evidencia sin tener que colapsar los centros sanitarios desde mi experiencia clínica nosotros en el hospital clínico aún de manera puntual pero ya se está haciendo lo que le realizamos son enseñanzas presenciales no los tenemos en programas establecidos como lo tenemos por ejemplo ahora en insuficiencia cardíaca pero sí que son citados al servicio de rehabilitación y en este caso yo soy la persona encargada de a ese paciente con COVID persistente hacerle una enseñanza individualizada de que ejercicio aeróbico es el más indicado les damos un dossier con todos los ejercicios de calentamiento las posibilidades aeróbicas les enseñamos a realizar los ejercicios de fuerza con banda elástica les explicamos la progresión de las mismas les enseñamos el enfriamiento les enseñamos el entrenamiento de la musculatura inspiratoria y viene a resultar unos 30 minutos por paciente esa enseñanza y luego ya o bien telefónicamente o bien con cita presencial se confirma que ese paciente realiza bien el ejercicio así que lo estamos haciendo puntualmente de esa forma con enseñanzas bueno yo estoy hablando con Laura yo simplemente metería la variable de que cada vez hay más tecnología que no es tan costosa ya que estamos hablando de sanidad del alto rendimiento a la monitorización de las cargas aparte de obviamente del digamos de la consulta de la enseñanza y de bueno pues del seguimiento periódico obviamente el que haya un link y haya un cordón umbilical y un reporte lo que también puede garantizar creo que es la adherencia puesto que hay un compromiso con en este caso con el paciente con la persona que es responsable y que por tanto al tener que estar mandando los entrenamientos o las sesiones que se le haya dicho pues digamos que yo creo que le da un plus de garantía de adherencia perdón a dicha a dicha terapia por decirlo de esa manera muchas gracias muchas gracias por la mesa y pasamos el turno a los compañeros de cardiología del deporte y muchas gracias muy bien lo tengo aquí este es el bueno muy bien buenos días bueno en primer lugar perdonad el cambio de programa yo soy José Avellán y se debe única y exclusivamente a una equivocación mía parece ser que estaba siguiendo un programa antiguo pero bueno bienvenidos a esta parte este simposio en deporte estoy acompañado por dos ponentes de excepción en primer lugar bueno tenemos una hora y en primer lugar pues el doctor Fernando de la Día conocido por todos especialista en cardiología también en medicina de familia pues ya sabéis que lleva muchos años dedicado a la cardiología clínica y a la cardiología del rendimiento deportivo director de la clínica REMA en Denia y además es el actual coordinador presidente o director del grupo de trabajo de cardiología al deporte y nos va a hablar en primer lugar de las claves en la interpretación de las aerospirometrías en atletas lo que debemos de saber y después de él pues el doctor David Domínguez que es especialista en medicina del deporte y también en medicina interna actualmente desempeña su función profesional en el departamento de fisiología y nutrición del centro de alto rendimiento de San Juárez y además pues es un especialista del deporte ha trabajado muchos años para el fútbol club Barcelona pues nos va a dar nos va a hablar sobre el uso de la aerospirometría como herramienta para optimización del rendimiento para finalizar si tenemos un rato bueno pues veremos algunos casos clínicos así que sin más dilación pues por favor doctor de la guía muy bien bueno muchísimas gracias por la invitación a Patri a Alejandro y bueno y a vosotros por estar aquí el sábado en septiembre en Valencia además que ha salido el día mejor que ayer bueno la verdad es que para los cardiólogos que nos dedicamos al deporte el estar aquí presentes ya es un éxito ya tenemos una mesa ya empezamos también a tener presencia en el Congreso Nacional tenemos nuestra reunión y la verdad es que es un tema es un tema apasionante porque esta técnica cada vez la empleamos más y esta técnica en deporte tiene un valor realmente muy muy importante cada vez más gente se acerca a nosotros para consultar y yo creo que un consejo que siempre doy yo a los residentes o a los cardiólogos jóvenes que me preguntan es si tú quieres interpretar ergospirometrías en deportistas lo primero que tienes que hacer es ser deportista o por lo menos saber lo que es el deporte tener un conocimiento del deporte porque si no te vas a hundir en el fango o sea van a empezar a hacerte preguntas van a empezar a comentarte cosas y tú vas a sentirte cada vez más pequeñito porque saben mucho saben mucho entonces una labor muy importante es entrar en el mundo en ese mundo es un mundo tremendo es un mundo apasionante pero a la vez también es un mundo que no tiene límite y entonces es importante que los cardiólogos los internistas los médicos del deporte los rehabilitadores los cada vez más que yo siempre lo digo y se lo digo a mi familia si algún día tengo tiempo me gustaría estudiar el grado del deporte me encantaría si tuviese tiempo a lo mejor lo tengo pero es algo que es multidisciplinar y realmente tenemos que saber de qué va este tema y la ergospirometría realmente nos aporta algo muy importante lo primero es una prueba es una prueba y por lo tanto nos da diagnóstico tenemos que romper el mito que existe de que el deportista es un personaje sano vale puede ser sano o no puede ser sano puede tener hipertensión puede tener hipercolesterolemia puede ser fumador puede tener antecedentes familiares puede tener una lipoproteína elevada y por lo tanto ese mito hago deporte estoy sano no tengo enfermedad no es así por lo tanto la ergospirometría nos ayuda para hacer un diagnóstico en un deportista que puede tener síntomas o no y por otra parte el punto según la segunda razón de hacer una ergospirometría en un deportista es lo que luego mi compañero hablará es el rendimiento mejorar el rendimiento como parte de un programa de entrenamiento por otra parte es gente muy muy motivada cuando viene a nuestra consulta vienen nerviosos vienen ansiosos vienen a tope y hay una diferencia entre el deportista recreacional que entrena siete, ocho, nueve días a la semana y el deportista de alto nivel el deportista recreacional viene a nuestras consultas a tope a full y el deportista de alto entrenamiento alto nivel un dan de élite viene a obtener un certificado o porque es parte del entrenamiento y va a llegar a un volumen un V2 pico y se acaba es importante por lo tanto la interpretación y no tenemos valores de referencia ya me han comentado mi compañero que van a sacar dentro de poco valores de referencia deportistas en España hay poquita información mi compañero que luego después doctor Peiró luego ya después ya me ha dicho que están en una base de datos para sacar datos en españoles en niños españoles en edad pediátrica deportistas por lo tanto nos movemos en una situación un poco una nube no tenemos datos de referencia para deportistas nos estamos moviendo en gente en principio sanos pero muchos de ellos sedentarios ¿qué perfil de paciente? bueno pues la verdad es que cuando vienen a nuestras consultas lo primero que nos dicen es que vengo a hacerme una prueba de esfuerzo les tenemos que decir que no solo es la prueba de esfuerzo hay otras cosas que todos bien sabemos que tenemos que incluir y el perfil de deportista que viene a nuestras consultas es uno el que va a empezar a hacer deporte quiere saber cómo se encuentra el que tiene está preparándose para una prueba de cualquier tipo el que ya es deportista de alto nivel que ya tiene un un grupo un club como puede ser un grupo ciclista como puede ser un equipo de fútbol como puede ser un equipo de balón mano el que como hemos visto ahora por desgracia ha tenido COVID y no se encuentra igual que estaba anteriormente y luego viene este que también es muy importante que es el que se nota algo se nota algo como por ejemplo esta semana esta misma semana un balón de 47 años triatleta profesional profesional alemán que vive en Filipinas y que viene aquí porque la mujer es de la zona de Edenia y que viene porque dice que se está notando una cosa rara había estado participando en el mundial en Finlandia y viene a mi consulta se nota una cosa rara y lo que se nota es que está haciendo episodios de fibrilación auricular que además lo desencadenamos con el deporte en unos meses regresa y seguramente se le hará una ablación de venas pulmonares por lo tanto la ergospirometría tiene un valor muy importante en nuestro medio tiene un valor muy importante porque no únicamente estamos determinando el consumo máximo de oxígeno sino que estamos distinguiendo respuestas anormales del ejercicio ayudamos a hacer un entrenamiento planificado diferenciamos esa fatiga si es ventilatoria o no es ventilatoria si es metabólica si hay casos metabólicos etcétera hacemos una evaluación pronóstica y luego ya evidentemente muchísimas más cosas en nuestro campo las primeras vale ya tenemos elegida ya sabemos que al deportista le vamos a hacer una ergospirometría lo que vimos ayer no me voy a explayar demasiado muy importante saber elegir adecuadamente que no sean pruebas ni muy cortas ni muy largas por lo que comentamos anteriormente yo siempre recomiendo que utilicemos una banda de registro de frecuencia cardíaca porque evidentemente se mueve mucho la bicicleta menos pero cuando están corriendo sí que se mueve mucho para hacer una detección adecuada y correcta de la frecuencia cardíaca en todo momento muy importante por favor no empleemos en deportistas protocolo de bruce sobre todo por una sencilla razón creo que el único deporte que puede ser es el que hace senderismo posiblemente sería el único y el senderismo es deporte es deporte porque de hecho en la clasificación de Michel está incluida pero sería el único y yo os lo digo porque hace poco me dijo yo hago senderismo y esto sí que se asimila bastante lo que yo hago cuando subo en la montaña pero en un deportista no y sobre todo en un deportista deportista de élite en el que evidentemente esas inclinaciones muy pronunciadas pues no está reproduciendo y además está sobrecargando de una manera muy importante las pantorrillas y esa inclinación ese agotamiento va a ser no por agotamiento cardiopulmonar sino muscular bien ¿cuáles son las claves? bueno pues las claves evidentemente entra el mundo de la fisiología del deporte la gran fisiología del deporte yo creo que además preciosa fisiología del deporte la fisiología del deporte lo primero es eso tenemos la interpretación complicada porque no tenemos datos pero yo creo que la base fundamental para diferenciar entre una ergospirometría de un deportista y un no deportista es en el remodelado en el remodelado inducido por el ejercicio que se produce y va a ser esta la causa por la que el deportista va a tener un mayor suministro de oxígeno y va a tener unos incrementos más importantes del consumo de oxígeno y va a estar en relación con la intensidad la duración y la frecuencia y va a hacer que un deportista en comparación con un no deportista a la misma frecuencia cardíaca tenga mayores consumos de oxígeno y estos mayores consumos de oxígeno como muy bien sabemos por la ecuación de Fick como luego veremos está basada fundamentalmente en el gasto cardíaco se van a producir ese remodelado inducido por el ejercicio es condicionado por esas adaptaciones que todos conocemos adaptaciones estructurales y sobre todo cambios funcionales yo creo que aquí está el meollo la clave fundamental para poder entender por qué un deportista en comparación con un no deportista obtiene esos consumos tan importantes del consumo de oxígeno por el aumento importante del llenado diastólico pero sobre todo por el volumen sistólico la ecuación de Fick que ya se comentó el primer día gasto cardíaco por diferencia arteriovenosa el gasto cardíaco factor central cardíaco la diferencia arteriovenosa periférico periférica pero evidentemente hemos visto que un deportista la frecuencia cardíaca no se incrementa de manera importante por todos los efectos que sabemos por tanto la estrella del deportista es el volumen sistólico el volumen sistólico va a ser el responsable de que el deportista aumente de manera muy importante esa cantidad de oxígeno que está obteniendo esa cantidad de oxígeno que llega al músculo y donde la mitocondria como muy bien se comentó ayer va a necesitar va a necesitar para poder hacer toda su actividad metabólica esta diapositiva me encanta es una diapositiva antigua donde se ven todos los efectos que se van a producir a nivel cardiovascular como consecuencia del ejercicio se ve como aumenta la frecuencia cardíaca hasta por 3 el gasto cardíaco aumenta también la diferencia artervenosa por 3 el incremento que se produce de las tensiones de la sistólica menos de la diastólica la diferencia la disminución de las resistencias periféricas totales el aumento del consumo de oxígeno pero muy importante esto es lo que sucede en una persona deportista que está empezando como veis el volumen sistólico llega un momento que se produce una disminución y se va a producir la disminución por esta razón porque hay un menor llenado diastólico y el deportista mejora de manera muy importante la función diastólica por tanto la mejora de la función diastólica y la mejora del volumen sistólico son las dos claves así de una manera sencilla y simple para entender por qué los deportistas tienen ese consumo de oxígeno tan elevado si nos vamos a las diferentes partes a las nueve gráficas de Wasserman vamos a empezar por las claves lo más importante porque ayer en la prueba de esfuerzo que hicimos en vivo quedaron bastante claras claves fundamentales para poder entender las cardiovasculares consumo de oxígeno pulso frecuencia y presión lo más importante ecuación de Fick volumen sistólico la clave en el volumen sistólico aumenta en el volumen telediastólico y con eso vamos a tener las consecuencias generadas por ese remodelado inducido por el ejercicio aquí veis por ejemplo dos gráficas es lo mismo varón 19 años además características basales muy importantes uno es un deportista recreacional que como vemos lo más importante lo que yo digo siempre buscar más que el consumo máximo el porcentaje sobre el predicho sobre el previsto de consumo máximo fijaros como aquí son casi 3,8 sobre 107 del previsto en cambio este es un deportista de alto nivel compitiendo a nivel profesional donde alcanza consumos casi de 5 litros el 147 y la diferencia que vamos a encontrar el deportista recreacional lo da todo y hace su meseta el deportista élite llega al tope y para ¿vale? muy importante diferencias por lo tanto fundamentales entre consumos de oxígeno de uno y de otro los valores habituales esta gráfica es por todos conocida vemos como el paciente la persona sedentaria está entre 35 y 45 entre 35 y 45 aquí entre 35 y 45 30-40 según mujer y vemos como los deportes de alta resistencia aumentan casi el doble esos consumos máximos de oxígeno pero cuidado son deportistas suelen estar entrenados y casi todos cuando acaban la prueba van a tener un consumo de oxígeno elevado a diferencia de un paciente sedentario un paciente cardiópata un paciente cardiópata como se vio ayer los consumos de oxígeno suelen estar bajos no nos tenemos que engañar de que un paciente deportista uno de los parámetros que vayamos a ver es el consumo máximo de oxígeno habitualmente va a estar por encima del predicho por lo tanto no nos cuidado ese dato falso entre comillas porque podemos tener deportistas con afección cardíaca que tienen un consumo máximo de oxígeno normal incluso elevado como por ejemplo este deportista es un varón de un máster 50 ciclista sale dos o tres días a la semana en bicicleta donde realmente tiene un consumo máximo de oxígeno por encima del previsto para su edad de 36 movió 256 vatios y luego realmente este deportista empezó con unos síntomas como luego veremos y realmente tenía una lesión crítica de la coronaria derecha ¿vale? por lo tanto cuidado no nos fijemos solamente en el consumo máximo de oxígeno segundo punto ayer se habló ¿vale? no voy a extenderme más el pulso de oxígeno valor muy importante sobre todo en cardiopatía isquémica ¿qué es lo que vamos a ver? bueno lo que vamos a ver es que depende del consumo de oxígeno y de la frecuencia cardíaca y en definitiva del volumen sistólico y de la diferencia arteriovenosa de un factor central y de un factor periférico como vemos el consumo el pulso de oxígeno mantiene una línea rectilínea y un poquito en aumento esto es lo habitual que vamos a ver en deportista aquí vemos un varón que hace ultratrail fijaros que frecuencia llega corriendo casi a 16 kilómetros por hora y hace un pulso de oxígeno normal esto es lo que nos vamos a encontrar habitualmente en deportistas fijaros vosotros consumo de oxígeno aquí tenemos el previsto son resultados realmente muy óptimos en todos los sentidos pero también podemos encontrarnos deportistas en los que nos suceda esto ayer ya se habló es una característica típica que puede haber una disminución del pulso de oxígeno a partir del primero y del segundo umbral que puede darnos información de cardiopatía isquémica pero cuidado cuidado porque también se ha visto que hay deportistas sobre todo de alto nivel en donde este fenómeno también se puede observar y no está relacionado con existencia de cardiopatía isquémica por lo tanto el deportista no lo debemos de considerar como una persona normal de los que vienen a nuestra consulta y en este sentido por ejemplo tenemos este ciclista de 53 años donde empezó a tener fijaros con el tema del COVID empezó a hacer teletrabajo empezó a cogerle gusto a la bicicleta saliendo 3-4 días a la semana viene un control rutinario y nos presenta un descenso muy marcado del pulso de oxígeno a partir del segundo umbral dato también muy importante disminución del gasto cardíaco con principio con un slope de carga de trabajo completamente normal y el paciente tiene una lesión en la circunfleja proximal por tanto que datos en un paciente deportista que sospechemos algo isquémico tenemos que ver por una parte el aplanamiento y el descenso del pulso de oxígeno el slope de carga de trabajo que tiene la rápida meseta y el descenso el consumo máximo de oxígeno realmente yo lo he puesto aquí pero en deportistas casi nunca vamos a ver que está por debajo del 50% y luego lo del recovery delay de la frecuencia cardíaca tras finalizar la prueba de esfuerzo que como vemos en este deportista se produce de manera muy 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 sutil pero veis como al principio se produce ese pequeño recovery delay que nos hace sospechar junto con lo otro que sí que puede tener una afectación isquémica y de hecho la tuvo con 53 años vale lo que os he dicho anteriormente deportistas de élite cuidado porque no todos no todos van a tener este dato aquí vemos deportistas en Brasil el 20% tenían esa alteración entre comillas y no tenían problema y otros deportistas que además luego a los 90 días se les hizo un cateterismo o un angiotak se vio que incluso estos deportistas estaban más en forma hacían un tiempo de ejercicio muchísimo más largo por lo tanto cuidado con la interpretación ¿por qué se puede producir? bueno estos estudios dicen que podría ser una limitación fisiológica del volumen sistólico que como hemos dicho es la estrella del deportista o por una limitación del oxígeno a un nivel tisular a un nivel muscular por lo tanto no se sabe muy bien pero siempre como decimos la prueba de esfuerzo con consumo de gases es integral tenemos que ver todas las gráficas vale aquí tenemos otro 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 compañero que además es médico de 56 años porque nos vamos a encontrar con deportistas estos son los más peligrosos vale 56 años que está saliendo dos o tres días a la semana el control que viene es porque me machaco y como sé que tienes la clínica vengo tiene antecedentes de hipercolesterolemia antecedentes familiares vale y este deportista también produce un descenso aquí del pulso de oxígeno pero realmente no tiene recovery de ley tiene unos datos realmente todos muy normales pero como es pediatra está en un hospital grande se hace a los 10 días un angiotac y el angiotac sin lesiones coronarias por lo tanto es de los que podríamos decir que puede ser un falso positivo vale punto importante la frecuencia cardíaca cuidado con hacer los programas de entrenamiento solo con datos de frecuencia cardíaca todos sabemos que está el umbral de Conconi donde se produce esa meseta que corresponde habitualmente con el umbral anaeróbico la frecuencia cardíaca es muy importante nos va a servir mucho pero la frecuencia cardíaca nos viene muy bien cuando hacemos pruebas de esfuerzo porque gracias a las pruebas de esfuerzo con consumo de gases obtenemos umbrales y cada deportista tiene su zona de entrenamiento por lo tanto olvidarnos de la de la de la de la de la fórmula tradicional de 220 menos la edad etcétera etcétera cuando hablamos de deportistas los datos los tenemos que obtener a través de los valores que obtenemos en la en la prueba de esfuerzo con consumo de gases el índice cronotrópico es otro punto importante porque el índice cronotrópico cuando hacemos la prueba de esfuerzo lo podemos además relacionar con los consumos de oxígeno lo normal aproximado de 1 lo anormal una incompetencia cronotrópica por debajo de 0.8 pero los deportistas los atletas bien preparados vamos a encontrar que puede ser muy típico encontrar valores por debajo de 0.8 y no significa que sea patológico no significa que el deportista tenga una incompetencia cronotrópica bien la presión arterial la respuesta que vamos a tener lo normal por encima de 210 por encima de 190 mujeres eso es una respuesta hipertensiva pues los deportistas que realizan ejercicios con altas cargas de entrenamiento vamos a encontrar como ejemplo en este estudio donde casi el 45 o 43% de varones tuvieron respuesta hipertensiva y casi el 30% de las mujeres también por lo tanto cuidado con hacer un diagnóstico de hipertensión en deportistas de alto nivel porque muchas veces es una respuesta adaptativa típica del atletismo del ejercicio aquí por ejemplo este estudio con más de 7500 deportistas desando la tensión arterial intentaron ver un poquito más allá no solamente con el dato de presión arterial sistólica sino que además lo relacionaron con el MET y lo que se vio es que si esa pendiente si había una pendiente por encima de la mediana sí que se vio que había un más índice más posibilidades de mortalidad por lo tanto lo que tenemos que hacer es una ahí tenéis el artículo está publicado recientemente en el europeo de preventiva donde lo que hay que hacer es hacer la relación entre presión arterial sistólica y los MET ahí están los datos no los he puesto ahí tenéis la referencia y con eso podéis ver si realmente la respuesta que ha tenido el deportista es excesiva o no vale ¿qué pasa a nivel ventilatorio? bueno a nivel ventilatorio está el dato que ya vimos ayer la reserva respiratoria vale lo normal es que esté entre 15 y 20 pero los deportistas muy muy preparados van a alcanzar valores muy por debajo incluso negativos como vimos ayer vale se produce porque tienen mayores volúmenes pulmonares dato muy importante el de la eficiencia ventilatoria la eficiencia ventilatoria dato normal del eslo por debajo de 35 en deportistas nos está informando este eslo nos está informando sobre la eficiencia ventilatoria nos está informando sobre la ventilación alveolar todo lo que está pasando a nivel del alveolo de la perfusión pulmonar es importante por lo tanto ser cuidadoso con esta medición cuidadoso con esta medición ¿por qué? porque vamos a ver bastantes deportistas bastante deportistas que cuando hacemos el cálculo vemos con 36 37 aproximadamente entonces ¿por qué se produce? bueno pues hay varias hipótesis la hipótesis que cada vez tiene más potencia es que estos deportistas están hiperventilando cuando llegan a la máxima carga de trabajo están hiperventilando de una manera muy importante y están produciendo esos falsos datos de problemas de ineficacia ventilatoria ¿vale? ¿cuál es el consejo que se está imponiendo? pues el consejo que se está imponiendo es que estos deportistas en los que veamos que ese slope está por encima de 34 o 35 debería calcularse desde el inicio de la carga de ejercicio desde el inicio hasta el nadir el nadir de esta de esta variable ¿vale? ¿cuál es el nadir de esta variable? bueno esto es importante porque también es un artículo recientemente publicado este mismo año ya nos están diciendo cómo tenemos que hacer desde el inicio del ejercicio y nunca calcular hasta el final hasta el momento de la recuperación ellos nos dicen que lo mejor es calcular hasta el segundo umbral pero incluso en deportistas en los que el resultado se nos vaya mucho más por encima de 34 35 incluso 37 se publica este estudio también importante publicado también en el europeo de este mismo de este mismo año con un volumen de pacientes importante deportistas fijaros 521 el 63% dos tercios son de resistencia donde fijaros los datos como el 38 más en mujeres las mujeres hiperventilan más al final del ejercicio el 38% de mujeres y el 30% de varones obtienen un resultado por encima de 30 fijaros como no es diseñable el resultado de más de 34 y al final lo que nos están diciendo es que lo ideal para interpretar es obtener ese slope la medición desde el inicio del ejercicio hasta el nadir bueno ¿cuál es el nadir? bueno el nadir está aproximadamente aproximadamente a la altura del primer umbral si consideramos el umbral anaeróbico como primer umbral sería en ese momento o segundo umbral aproximadamente ahí está siempre la incertidumbre la incertidumbre de la T porque realmente cuando ves los artículos en inglés no ponen VT1 ni VT2 sino ponen AT entonces ahí te quedas la duda de que si realmente nos están hablando del primer umbral o el segundo umbral pero la idea que tengo yo es que ese nadir ese nadir es justamente aproximadamente en el primer umbral que sería el momento en el que hay que hacer el cálculo luego después esto lo podemos discutir vale sería el segundo realmente tengo la duda vale vamos con el metabolismo e intercambio que pasa en el deportista bueno cuando hace el deporte vamos a obtener estas gráficas aumento del consumo de oxígeno aumento de la producción de CO2 donde obtenemos los primeros umbrales el primer y el segundo umbral vale donde obtenemos el consumo máximo de oxígeno donde obtenemos la meseta que es uno de los criterios de maximalidad vale ahí el consumo de oxígeno ya se mantiene estable en esta primera fase por debajo del primer umbral predomina el metabolismo aeróbico oxidativo la producción de lactato en este punto se mantiene cerca como vimos ayer de los niveles de reposo se elimina al mismo ritmo que se produce por el sistema tamponamiento a partir del segundo umbral ya está predominando de manera clara todo el metabolismo anaeróbico y aquí ya la producción de lactato aumenta de manera muy importante porque ya empieza a pasar a la sangre vale esto es lo que se produce a nivel metabólico y ahí tenemos la zona de transición aeróbica anaeróbica que en un deportista es muy muy importante ¿qué es lo que vamos a ver en el metabolismo e intercambio gaseoso de un deportista? bueno lo primero que vamos a ver es algo una nueva variable que la verdad es que es interesante es interesante porque nos sirve nos sirve para rendimiento del deportista esto es publicado también recientemente donde lo que nos indican que hay una variable que es un parámetro que es el cálculo del consumo máximo de oxígeno en el umbral anaeróbico en relación con el volumen máximo predicho del deportista lo que se ve que de forma normal ese valor se encuentra entre 45 y 65 y en los deportistas de resistencia de alto nivel está por encima de 80 pacientes que tienen este ratio muy por debajo de 45 son pacientes que suelen tener una cardiopatía estructural algún tipo de enfermedad cardiovascular y se interpreta porque el umbral anaeróbico se está produciendo en unas fases mucho más tempranas de todo el metabolismo oxidativo y además esto nos serviría para esta gente que nos viene a la consulta contándonos que se fatigan mucho antes con una escalera con cuatro pasos y nos están indicando que realmente se fatigan con este con este con este cálculo con este con este parámetro la verdad es que es muy eficaz porque es sencillo de utilizar es sencillo de utilizar donde vemos como los deportistas de élite lo tienen por encima de 80 a partir de ese momento es cuando se aumenta la liberación de catecolaminas por debajo de ese de ese punto es donde un deportista puede hacer actividad sin fatiga cardiorespiratoria y casi todos los artículos nos indican que puede ser un marcador muy útil en cálculo para evaluación de la condición física aquí por ejemplo tenemos una vale tenemos una chica de 53 años post-covid donde vemos como hacemos el cálculo del ratio 16 y el predicho es de 25 tiene un valor de 64 cuando la prueba de esfuerzo anterior era de 69 se ve un empeoramiento que podría explicar el porqué tiene este problema o un deptenista profesional donde tiene un ratio por encima de 80 en este caso de 84 vale y otro dato importante no medido habitualmente por nosotros en deportistas por la dificultad de colocarle un pulsioxímetro es la hipoxemia que se produce por el ejercicio se ve que al final de la prueba de esfuerzo si pudiésemos estar calculando porque claro con el movimiento es difícil van a tener hipoxemias muy marcadas que las diferencian de otro tipo de población vale por lo tanto que 5 conclusiones podríamos decir para diferenciar entre un deportista y uno deportista por lo primero lo que os he dicho anteriormente la prueba de esfuerzo nos da información diagnóstica y de rendimiento olvidarnos de las pruebas de esfuerzo tradicionales las pruebas de esfuerzo en deportistas preparados nos dan muchísimas diferencias y esas diferencias siempre están en relación con la fisiología del deporte lo que hemos dicho anteriormente el dato que yo creo que es un ratio que es importante a considerar que es ese ratio entre el consumo de oxígeno en el umbral anaeróbico y el predicho en el máximo el V2 máximo en el predicho es un marcador útil que nos puede ser de eficacia muestran muchas diferencias y si yo tuviera que resaltar algunas de ellas son el mayor gasto cardíaco que implica mayor volumen sistólico que es el papel estelar que tiene el deportista la recuperación más rápida de la frecuencia cardíaca el mayor consumo de oxígeno que tienen mayor prevalencia de la hipoxemia arterial inducida por el ejercicio y la menor reserva respiratoria evidentemente hay mucha diferencia entre esta prueba de esfuerzo de esta señora y esta prueba de esfuerzo de esta señora pero como veis la base de todas estas pruebas reside en la realización de una ergospirometría muchas gracias bueno buenos días gracias por la invitación yo soy David Domínguez ya me han hecho la presentación yo inicialmente decidí decirme inicial del deporte pero previamente quería tener una base un poco más sólida entonces por eso empecé a hacer medicina interna luego pasé a medicina en el deporte he trabajado muchos años en contexto de médico de equipo y hace unos tres años he recuperado la luz y otra vez estoy con la fisiología entonces bueno aquí el doctor de la guía me pidió que hablara un poco de nuestra experiencia que tenemos en este caso con alto rendimiento para ver cómo podemos emplear la ergospirometría para mejorar las prestaciones de nuestros deportistas entonces bueno yo estoy en el centro de alto rendimiento de San Cugat hay unos cuantos en España bueno San Cugat Barcelona y aquí el objetivo del centro es sobre todo formar bueno dar todo el soporte a aquellos deportistas que sobre todo tienen objetivos como pueden ser campeonatos del mundo campeonatos europeos y lo más importante juegos olímpicos entonces como esto se distribuye en diferentes centros de España pues a veces nosotros tenemos un determinado grupo de deportes Madrid por ejemplo puede tener otros Granada otros entonces esto en referencia a lo que comentaba el doctor pues es muy importante porque por ejemplo este año nos entra una deportista que hará skate ¿no? porque ahora en los Juegos Olímpicos pues es una nueva modalidad ¿qué sabemos del skate? nada ¿no? entonces eso nos obliga pues esto empaparnos a revisar y obviamente partiremos desde puntos totalmente desconocidos a nivel de la fisiología también estoy en la unidad de medicina en el deporte de los hospitales Clínicas San Juan de Deu que han decidido montar una consulta y ahí sobre todo lo que veo es más paciente bueno deportista a materno recreativo pues que viene a pedir consejos para mejorar un poco su actividad física ¿saben quién es? perfecto y esta foto bueno que ahí ya pongo una referencia ¿saben por qué está tan feliz? perfecto récord del mundo de la maratón de Berlín 2022 ¿sí? entonces bueno que previamente no sé si les sonó todo el tema este de las bambas y las liebres y tal que había roto el récord pero que al final lo contó como oficial porque parece que había dopaje de material pero bueno este hombre ¿no? al final rompe el récord del mundo de maratón masculina en un tiempo de dos horas cero bueno un minuto nueve segundos ¿sí? y entonces aquí empezamos a hablar de cosas que cosas que también comentaba el doctor ¿no? de terminología del deporte una distancia un tiempo un ritmo medio de carrera ¿sí? y una velocidad media de la competición 20,9 kilómetros por ahora entre 42 195 metros ¿sí? o sea esto es una locura pero bueno por eso es el mejor del mundo entonces aquí empezamos a hablar ¿no? de cuestiones de fisiología más adaptadas al rendimiento estamos hablando pues de que aquí hay una distancia ¿no? que se tiene que ir de un punto a un punto B lo más importante es acabarlo pero esto tenemos que hacerlo en una velocidad y un tiempo determinado que un poco hablaremos de esto en la charla ¿no? y sobre todo el objetivo aquí en el deporte es buscar una marca concreta ¿no? o en casos de deporte después de equipo pues ganar meter más goles etcétera etcétera entonces yo enfocaré la charla a lo que sería la parte bioenergética de en este caso el deporte del ejercicio ¿no? todos sabemos ¿no? que la moneda energética principal pues es el ATP y en este contexto es lo que con la acción motriz nos permitirá pues esto ir de un punto A a un punto B o desplazarnos de un punto A a un punto B o hacer una lucha determinada ¿vale? entonces recordando conceptos ¿no? trabajo trabajo mecánico pues es la cantidad de energía que se requiere para desplazar un objeto o un cuerpo modificar su trayectoria o a veces detenerlo eso es deporte ¿sí? y esto se puede medir bueno se mide en julio pero también se puede medir en otras parámetros como pueden ser las kilocalorías que de hecho esto nosotros también lo usamos bastante segundo concepto potencia cantidad de trabajo pero en este caso ya hemos metido la variable tiempo ¿sí? y esto lo que nos da es una velocidad que era lo que comentamos al principio del tema del maratón entonces la potencia es importante porque por ejemplo nos permitirá nadar correr ir en bicicleta remar etcétera a determinada velocidad este hombre iba a 20,9 kilómetros de media esa es su velocidad ¿sí? entonces necesita una potencia determinada para poder conseguir sus objetivos concretos entonces la ergoespirometría aquí es un tema un poco bueno de lo que no hemos revisado y aquí puede haber mucha discusión pero yo lo enfocaré a lo que comentamos ¿no? evaluar los sistemas energéticos participantes para generar este trabajo ¿sí? y la cantidad de energía pues para poder desarrollar pues una actividad motora un deporte un ejercicio en función de la duración la intensidad y la forma del ejercicio que aquí lo podemos dividir en si son ejercicios continuos como puede ser el correr la bicicleta el nadar o ejercicios discontinuos como pueden ser otras modalidades o deportes de equipo entonces bueno recordando un poco ¿no? los tres sistemas energéticos el anaeróbico que son los fosfágenos el anaeróbico láctico y por otra parte el aeróbico pero lo más importante es que esto nos tiene que proporcionar ese ATP ¿sí? entonces cuando hablamos de estos sustratos siempre tenemos que tener en cuenta bueno yo lo he puesto así ¿no? tres factores los depósitos de estos sustratos que nos proporcionan el ATP y dos variables muy importantes que serían la potencia y la capacidad que ahora lo vamos a repasar entonces sustratos ¿no? a nivel de músculo pues tenemos una reserva de ATP pero que es muy muy escasa pues esto al final nos permitiría hacer un gesto muy muy reducido en el tiempo por ejemplo un salto vertical ¿no? o hacer un ejercicio de dos segundos al 70% del consumo máximo de oxígeno entonces partiendo de este punto lo que necesitamos es un aporte continuo pues de este ATP ¿sí? y ya sabemos que esto pues procede únicamente de los alimentos en este caso de los macronutrientes para poder transformar la energía química en este caso en energía mecánica ¿sí? entonces importante y es una cosa que nuestros deportistas hay que cambiarles mucho el chip ya sabemos que solamente ¿no? los sustratos que son importantes para ejercicios de alta intensidad o de baja intensidad grasas y carbohidratos pero es que ahora hay un concepto importantísimo que la proteína es lo más importante ¿sí? entonces esto también pues forma parte a nosotros de educar para que como veremos más adelante si estos sustratos sobre todo los carbohidratos no se cumplen es una causa importante de no poder cumplir o no poder rendir entonces por ejemplo aquí en esta tabla vemos ¿no? este es un caso teórico 20 kilos de músculo 15 kilogramos de tejido adiposo y una actividad mantenida al 70% del consumo o sea vemos que la energía disponible pues como ya comentamos a nivel de ATP es muy muy escasa y si nos vamos a las grasas pues la teoría dice que esto es inagotable ¿sí? y por otra parte aquí podemos ver el tiempo de mantenimiento que estos sustratos estos depósitos nos permitirían mantener pues una actividad al 70% ¿sí? entonces aquí vuelvo a comentar el tema de los carbohidratos porque al final esto los carbohidratos si los depósitos están correctamente ¿no? llenos tenemos una limitación temporal muy específica que dependiendo el tipo de actividad pues nos puede condicionar que no la terminemos en el argot del maratón o del atletismo es muy típico el me ha dado la pájara me ha encontrado el muro me ha pegado el globo y al final es un tema de que nos hemos quedado sin energía ¿sí? entonces conceptos de potencia y capacidad potencia ¿no? que es importante es la rapidez con la que se degradan estos sustratos para asegurar una tasa de síntesis de este ATP por unidad de tiempo ¿sí? y la capacidad sería la cantidad total de energía que suministran estos sustratos y entonces lo podemos ver en esta tabla ¿no? tenemos las vías metabólicas potencia capacidad la de los fosfágenos es la más rápida ¿sí? es la que hacemos pues esto cuando hacemos un salto una arrancada un sprint ¿no? una repetición en cambio es la que menos energía nos aporta o sea es muy potente pero con poca capacidad y si nos vamos al otro extremo tendríamos la lipólisis aeróbica en la cual la potencia es muy lenta pero nos aporta una gran capacidad entonces esto es muy importante de cara cuando tengamos un deportista saber qué tipo de deporte o entrenamiento hace porque esto nos condicionará mucho el que nosotros podamos hacer recomendaciones de cara a la mejora del rendimiento ejemplos ¿no? potencia una velocista 100 metros tiene que ser muy potente pero 100 metros ¿en cuánto tiempo se agota? o sea duran muy pocos segundos en cambio nos vamos al otro extremo ¿no? el ultra trail pues que tienen poca potencia pero en cambio tienen una gran capacidad ¿sí? y como esto pues podemos poner varios ejemplos de modalidades deportivas esto un poco en lo que serían deportes más cíclicos porque luego en los deportes intermitentes o de otro tipo puede cambiar pero ahora lo comentaremos entonces aquí en este gráfico ¿no? podemos ir viendo cómo se relaciona la capacidad con la potencia vemos cómo van apareciendo la capacidad la potencia de los diferentes vías metabólicas y en este gráfico vemos cómo en una prueba con cicloergómetro la potencia mecánica disminuye conforme aumenta la duración del ejercicio entonces esto también es muy importante de cara a lo que vamos a encontrar en la valoración con la aerospirometría y a lo que vamos a hablar con nuestro deportista para mejoras de rendimiento entonces por ejemplo aquí lo que he puesto ¿no? récords del mundo masculinos distancias o sea distancias que consideramos ahí está el porcentaje que era también lo que comentaba el doctor Fernando en relación con el 100% del consumo máximo de oxígeno ¿sí? porque ya veremos que después podemos hacer actividades que son supra consumo máximo de oxígeno entonces el 100% 2000 una distancia de 2000 estos son teóricos porque luego cada persona pues ya es lo que hay que determinar 98% un 3000 95% un 5000 92% un 10.000 y la teoría dice que una media maratón se tiene que correr más o menos al ritmo del segundo umbral ¿sí? y una maratón se corre por debajo de ese segundo umbral entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque como vemos conforme aumenta la distancia disminuye la velocidad disminuimos nuestra potencia mecánica entonces otra cosa importante que ya se ha ido comentando es pues la importancia de los sustratos ¿no? ya sabemos que intensidades bajas predomina el consumo de grasas a intensidades pues después hay una mezcla y finalmente que esto lo podemos ir valorando con lo que es el cociente respiratorio cocientes de uno estamos usando carbohidratos de forma única ¿sí? y esto también tiene relación de cara a conocer estos puntos fitos fisiológicos porque en función de esto nosotros también podemos hacer recomendaciones más desde el punto de vista de mejorar el metabolismo de algunas vías o las recomendaciones nutricionales pregunta ¿todos los deportes se pueden beneficiar ¿no? de los datos que obtenemos de la ergoespirometría entonces aquí sacamos ¿no? la variable PRINCEPS que es el consumo máximo de oxígeno que bueno ya no hace falta recordarlo ¿no? pero al final es la capacidad que tenemos de coger oxígeno en la atmósfera transportarlo llevarlo a esa mitocondria que han ido comentando en otras mesas y producir energía ¿sí? entonces esto es lo que podemos valorar con la ergoespirometría consumos máximos que bueno representaría la potencia aeróbica máxima esto lo podemos hacer con test de campo ¿no? de una forma indirecta pero bueno que los entrenadores y nosotros mismos también pues muchas veces se emplea porque el deportista muchas veces prefiere su entorno en vez de laboratorio ¿no? pero lo que nos corresponde ahora pues hablaremos de esto ergoespirometría ¿no? como comentaba el doctor pues al final lo que estamos buscando es un ejercicio incremental y lo importante tiene que ser máximo nosotros hacemos pruebas máximas ahora hay veces que bueno se tiran un poco de la moto porque es que necesito el certificado y compito el fin de semana bueno pues llegamos a la meseta y paramos vale perfecto pero si estamos hablando de rendimiento tenemos que hacer una prueba máxima entonces ya bueno se ha comentado ¿no? podemos valorar varias variables relacionadas con la carga interna como la frecuencia cardíaca LRP etcétera podemos valorar pues obviamente este intercambio los sustratos que se están usando y la sintomatología entonces ya se ha comentado en las otras sesiones ¿no? al final tenemos este modelo trifásico en el cual vemos lo que lo que obtenemos a nivel ventilatorio pues termina siendo todos estos respuestas a nivel de cambio metabólico que tiene que ver mucho con estos sustratos ¿sí? entonces un poco lo que nos interesa definir pues es en cada deportista estos umbrales que podemos hacerlo en la aerospirometría ventilatorios pero también se pueden definir de forma metabólica con lactato ¿sí? entonces de hecho al final pongo un ejemplo pero bueno que es importante tenerlo también presente entonces ha salido también el concepto ¿no? de velocidad aeróbica máxima y en el caso del deporte es una variable en el caso de carrera o del protocolo sencinta es una variable muy importante porque al final esto nos refleja que coincide con el consumo máximo de oxígeno y como se comentaba anteriormente a partir de ese 100% del consumo máximo nosotros en porcentajes que ya lo hemos visto con ¿no? la tabla esta de las diferentes distancias podemos hacer recomendaciones de entrenamiento ya pondremos un ejemplo para que se entienda mucho mejor ese es un ejemplo nuestro ¿no? ese es un fondista tiene una velocidad máxima de 21 kilómetros por hora un consumo relativo máximo de 65,2 y termina a 22 kilómetros no va más allá porque solamente estaban entrenando esta parte aeróbica zona de umbral pero no habían entrenado la parte por encima del consumo ¿sí? entonces entrenador no ya me cuadra perfecto ya estoy contento perfecto entonces bueno como comentábamos ¿no? a partir de esta VMA nosotros podemos ayudar a definir tiempos de finalización de las pruebas ¿sí? y era lo que comentaba o sea segundo umbral más o menos una media maratón por encima de segundo umbral distancias de 10 5.000 3.000 2.000 y por debajo que aquí ya dependerá ¿no? de cómo está ese metabolismo de ese deportista poder finalizar una maratón un ejemplo y es algo que yo me encuentro bastante como decía el doctor en la consulta de deportista más amateur ¿puedo terminar la maratón a 3 horas? no lo sé ¿no? para eso hay que hacer la valoración fisiológica entonces pongo dos ejemplos corredor 1 corredor 2 que tienen la misma pregunta ¿puedo terminar la maratón a las 3 horas? ¿sí? nosotros podemos calcular que para poder finalizar obviamente podrá depender del tipo de maratón ¿no? las ciudades a veces tienen más pendiente menos pendiente la estrategia se hace calor etcétera pero un teórico necesitaríamos una velocidad media o sea mantenida de 14,1 kilómetros por hora eso representa un ritmo de 4,15 minutos el kilómetro ¿sí? y esto correspondería a tener un consumo de 49,3 ¿sí? para poder generar ese trabajo y esa potencia que nos permita finalizar a las 3 horas hacemos largo espirometría corredor 1 tenemos un consumo máximo de 60 o sea relativo una velocidad aeróbica máxima de 17 calculamos el segundo umbral que esto es teórico que estaría al 90% que correspondería a 54 mililitros por kilo el 85% serán 51 mililitros y esta velocidad del 85 recuerdan que habíamos visto la tabla que una maratón se tenía que correr entre el 80 y el 85 pues correspondería a 14,5 un ritmo de 4,08 en cambio corredor 2 consumo máximo de 50 su BAM solo es de 14 el 90% de este consumo máximo es de 45 el 85 es 42,5 esta velocidad corresponde a 12,1 y un ritmo de 4,58 ¿cuál de los dos puede terminar la maratón? el 1 y el 2 por mucho que quiera nunca podrá terminar una maratón a 3 horas entonces eso también es muy importante porque muchas veces nos preguntamos en las consultas pacientes es que no puedo y es que a 21 es que pincho es que bueno pero porque no se conocen a nivel fisiológico y como yo siempre digo hay gente que está tocada con una varita y que les ha dado unas mitocondrias espectaculares y pues pueden terminar como el que vimos al principio con esos tiempos entonces en general los deportes de resistencia no asociados al consumo son los que como hemos ido viendo se beneficiarían más pues de los datos que vamos obteniendo de una ergoespirometría ¿sí? en relación con distancias ¿no? y en este caso velocidades, potencias y tal el consumo por sí solo está más relacionado en rendimiento en distancias de 2.000 y 3.000 pero conforme vamos aumentando la distancia aquí tenemos que añadir otras variables que sería el umbral anaeróbico ¿sí? y la economía de carrera que es la energía que yo gasto para llevar una determinada velocidad ¿sí? obviamente a menor eficiencia a mayor eficiencia pues gastaré menos energía y podré ser más más eficiente ¿sí? entonces yo cuando retomé todo este tema de la fisiología a mí me costaba mucho entender los diferentes deportes ¿sí? en base a las vías metabólicas esta tabla me gusta mucho entonces aquí estamos viendo diferentes capacidades en función de lo que sería la velocidad aeróbica máxima o en este caso la potencia aeróbica máxima ¿sí? entonces vemos la duración de los sustratos que al final son los que están aportando energía ¿no? estamos hablando de que una persona en su consumo máximo solo puede estar soportándolo entre 2 y 6 minutos ¿sí? y posteriormente lo que vamos haciendo es aumentando entonces aquí se ponen en la tabla los sustratos y aquí tenemos ejemplos ¿no? entonces ya lo hemos comentado pues cercano a potencia pues un 1500 de carrera un 400 de natación medio fondo pues sería un 0,9 un fondo corto que es un 10,000 pues 0,7 0,8 de esa capacidad y una media maratón maratón y tal pues ya estamos más hacia abajo esto es la teoría pero eso nos sirve para saber qué sustratos están empleando y sobre todo para hacer las estrategias también de recuperación de estos sustratos ¿sí? porque esto es muy importante si yo hago un trabajo de mucha intensidad donde depresiono completamente los depósitos de glucógeno muscular y hepático necesito un tiempo para poder ¿no? rellenarlos de nuevo y poder plantear hacer esa actividad de forma pues lo más efectiva y en cambio los deportes ¿no? como los de equipo intermitentes o de potencia también se pueden beneficiar pero lo más importante es que lo que nos aporta es saber esa capacidad aeróbica que tienen para poder tolerar esas demandas específicas de esos sustratos o sea de esas vías metabólicas lo mismo esta tablita ¿no? o sea aquí estamos hablando por encima de lo que sería la VMA entonces potencia explosiva salto de altura lanzadores ¿no? un servicio de tenis un halterófilo y aquí vamos pues a lo que sería más velocidad vamos añadiendo más velocidad y por ejemplo el esquialpino etcétera pero todo esto es por encima de la VMA o en este caso del consumo máximo de oxígeno y esto se tendría que valorar con otras herramientas ¿sí? entonces nosotros podemos dar más recomendaciones desde el punto de vista de resistencia aeróbico aquí podemos dar información pero si queremos ser más concretos tenemos que hacer test más específicos ¿qué otros factores son importantes a tener en cuenta y el doctor ya los ha ido avanzando? y ese es un poco lo que a mí me costó mucho de pasar del mundo hospitalario al mundo deportivo donde en el hospital los médicos y médicas somos la última o sea la persona que dicta todo a ser uno más del grupo ¿sí? entonces ¿de qué depende también que nosotros podamos aportar información de lo que nos pida nuestro deportista de lo que solicite el entrenador o entrenadora y muchas veces también de lo que el preparador o preparadora física necesiten ¿sí? entonces ahí es donde como ya comentaban tenemos que llegar a un acuerdo y consensuar qué información queremos obtener cómo la vamos a valorar y cómo la vamos a implementar entonces esto es importante también como lo veremos ahora con algún ejemplo para poder diseñar protocolos más específicos en función de lo que estas figuras quieran saber entonces cosas importantes ya lo hemos comentado deporte ¿sí? yo recuerdo la primera vez yo estuve en Valor Mano también cuando me llegó un chico y me dijo es que he hecho un... es que ya no me acuerdo un término de cómo la chutaban no sabía qué era y lo quería quedé con cara de tonto porque al final no puedo saber el mecanismo de lesión como tal y al final hay que empaparse simplemente por ejemplo ritmos ritmos de carrera ¿no? el tanto del mil ¿a cuánto corres? no, tanto del mil no sé qué es buena velocidad porque ya lo entiendo entonces cada deporte tiene su terminología cada deporte tiene su reglamento que es muy importante por ejemplo el pentathlon ha cambiado ahora y esos cambios energéticamente y a nivel de demandas nos obligan a revalorar todos estos aspectos ¿no? obviamente las características fisiológicas del deporte y las demandas energéticas del deportista las características fisiológicas de edad biológica depende de qué posición juegue no es lo mismo un pivote ¿no? de balón mano a un extremo ¿sí? o un boya de water polo pues a un portero ¿no? la forma de juego la valoración de salud previa patologías que pueda haber lesiones uso de fármacos y aquí me falta una cosa importante que es la valoración antropométrica ¿sí? porcentajes musculares porcentajes grasos entrenamiento y competición importantísimo en qué momento de la temporada estamos qué objetivos tenemos qué estrategias vamos a tener cuando competimos si se han realizado test de campo o no qué competiciones y qué marcas hemos hecho ¿no? cómo se controla el entrenamiento qué dispositivos para tener métricas se emplean ¿no? y sobre todo esa evaluación funcionales previas para poder comparar las mejoras o no y de una cosa que llamamos el entrenamiento invisible mi jefa que es la doctora Vicky Pons me dijo profesión no tienes que poner sí porque excepto futbolistas o basquetbolistas la mayoría de los deportistas de alto rendimiento tienen que estudiar y tienen que trabajar y al final esos son factores que influyen también en todo esto que estamos valorando y una cosa fundamental que ahí lo hemos seguido comentando las estrategias de nutrición ¿sí? si hay una persona que hace un deporte de predominio glucolítico pero hace una dieta low carb o cetogénica pues posiblemente hay que comentar estas cosas porque igual no va a llegar a los objetivos que se plantea entonces finalmente nosotros somos parte de un equipo multidisciplinar ¿sí? y estamos pues esto abajo ¿no? el deportista el primero entrenador preparado físico y luego formamos parte de este equipo multidisciplinar entonces importante la información y los resultados deben ser claros deben responder a los motivos por qué se realizó la prueba y deben de tener una transferencia directa al entrenamiento ¿sí? yo al principio hacía informes de internista y después ya daba una hojita porque era más que suficiente entonces ejemplos vamos a poner así ejemplos rapidísimos ¿no? nadador a 25 años ¿sí? de modalidad velocista que vienen de una concentración en altura el entrenador quiere saber cómo están porque después harán test específicos de campo lactato en piscina pero bueno quiere hacer un control un poco de salud y tal ¿no? entonces cicloergómetro empezamos a 25 vatios y aumentos de minuto hasta esfuerzo máximo entonces aquí podemos ver segundo umbral ¿no? ACMZ la potencia aeróbica máxima y aquí tenemos un poco los resultados ¿no? carga máxima 275 consumo máximo relativo de 37 frecuencia cardíaca máxima del 94 un cociente de 1,15 y cuando calculamos el umbral que es un poco el ejemplo que quiero que vean en relación con el consumo máximo está al 80% ¿sí? ¿es bajo? depende ¿no? segundo caso del mismo grupo nadador a 28 años pero no es velocista es fondista ¿sí? hace el mismo protocolo y la diferencia es que tiene un consumo más alto 46,5 y el segundo umbral se encuentra al 92% de este consumo ¿cuál es la diferencia? pues que una entrena velocidad la parte más de trabajo anaeróbico y otra entrena la parte más aeróbica por eso ya nos cuadra esto ¿vale? importante a los entrenadores y entrenadoras les encanta terminar esto con test de campo ¿vale? esta es un atleta fondista medio fondo tenía esta métrica de entrenamiento y ya se había hecho un test de campo en el cual el entrenador con un test de 10 kilómetros había determinado el umbral a un ritmo de 323 que eran 17,7 kilómetros por hora ¿sí? quería nunca se había hecho un ergoespirómetro de salud y quería ver si todo le salía como le esperaba nosotros habitualmente hacemos pruebas de pendiente fija del 1% pensamos a 6 kilómetros por hora kilómetro por hora minuto hasta esfuerzo máximo ¿sí? entonces consumo o sea carga máxima de 20 kilómetros consumo máximo de 59,5 y es un poco lo mismo es fondista tiene un umbral cercano a lo que sería la VMA 91% ¿vale? este ejemplo este es un protocolo diferente aquí estamos haciendo un protocolo de 6 minutos con separación o sea parón de 2 minutos para tomar el lactato porque el entrenador nos pedía valorar en cada estadio estable cuánta energía dependiendo de hidratos o de grasas gastaba su deportista estaba preparando bueno está preparando una maratón ¿sí? entonces él nos aporta el protocolo que quiere emplear nosotros lo consensuamos terminamos de ajustar algunas cosas y finalmente pues podemos obtener esto ¿no? el gasto energético en función del ritmo de carrera que él interesa y además pues haciendo curvas de lactato y que era muy parecido a lo que él ya tenía ¿vale? aquí les había puesto un vídeo nosotros usamos sobre todo una técnica de lactato que es por capilar y se usa un fotómetro porque dentro del centro se hicieron estudios con lo que dirán los kits de estos y lactatos muy altos ya hay mucha discordancia y esto por ejemplo otro compañero que hace velocidad en test de velocistas lactatos de 30 los pacientes hospitalarios con un lactato de 2 ya están la UCI o en la coronaria ¿no? y ya para acabar 24 años triple salto ¿no? que la englobaríamos dentro pues de deportes de potencia el mismo o sea el mismo protocolo pero vemos cómo pues se da esta diferencia y volvemos a ver un consumo muy bajo ¿sí? pero es de las mejores entonces al final esto es lo importante que tenemos que concluir de lo que nos aporta la aerosperometría en función del deporte entonces ya para terminar ¿no? además de todo esto que hemos comentado pues nos ayuda a evaluar la condición física inicial diseñar planes de entrenamiento individualizados valorar la eficiencia metabólica determinar estos limitantes que pueden ser propiamente energéticos o patológicos evaluar la potencia aeróbica máxima se puede hacer con todo el entrenamiento aunque en el alto rendimiento muchas veces lo mejor son test de campo y en algunos casos que ya lo he ido comentando pues rehabilitar lesiones o enfermedades Muchísimas gracias David interesantísima tu ponencia me gustaría pedirle al doctor Sanmillan si es tan amable de acompañarnos ahí arriba a lo mejor le vamos a hacer alguna pregunta aprovechando los casos clínicos bueno no sé si hay alguna pregunta en el en el foro si tenéis por ahí hay una le podemos pasar el micro si no se lo doy yo seguro y es lo que tienen que entrenar, que quieren correr la maratón en 4.15, pero es que ellos no saben, o si no se lo explicamos bien nosotros y no sé qué opinión nos merece a vosotros al respecto, porque necesitamos emplear mucho tiempo en la consulta para eso, que para correr la maratón en 4.15 necesitas entrenar a 6, a 6.30, porque lo que no puede ser es que entrenes carreras de 45 minutos a tu VT2 cuando resulta que no estás entrenando y no estás mejorando en absoluto la función lipolítica y la función mitocondrial, si solamente haces eso. Entonces no sé qué carga de trabajo supone a vosotros el tener que explicarles a los deportistas amateur este concepto en concreto, y luego me gustaría plantear una, no sé si es crítica o qué, respecto al paper que ha puesto Fernando de la eficiencia ventilatoria y del VVCO2 slope en los deportistas, me gustaría que no solo Fernando, sino también si puede ser Alejandro y Patricia, nos comentaran su opinión al respecto de que se utilice el VVCO2 slope respecto al total en vez de respecto al medido hasta el VT2 y que eso tenga algo que decir y que realmente eso se publique. Ayer comentamos extensamente que el VVCO2 slope se mide hasta el VT2. La primera respuesta sería, somos cardiólogos y no somos médicos del deporte, no somos preparadores físicos, cuando vienen a nuestras consultas tenemos que contestarle como cardiólogo y casi todos vienen remitidos por preparadores físicos o gente que está dedicada al deporte. Cuando viene un ciclista del UAE está Íñigo y a Íñigo se lo explica perfectamente. Íñigo viene, me dice cómo lo ves cardiológicamente, le veo esto, le veo aquello y hay un equipo. Yo creo que cuando vienen a nuestras consultas los resultados tienes que explicarle lo más cardiológicamente posible y porque si ya te metes en otro campo, a lo mejor sí que puedes explicarlo un poco pero mucho más no. Esa es mi sensación. Esa es mi sensación. La segunda contestación sería, hay que verlo todo integral. Hay que verlo todo integral. Al principio cuando empezamos a hacer estas pruebas veíamos esos slopes muy altos y nos asustábamos mucho. Me acuerdo que estaba conmigo rotando un residente de Basurto, Coldo Ugedo y nos llamaba mucho la atención. Empezamos a hacer una búsqueda bibliográfica. No había prácticamente nada, había un par de artículos solamente. Se lo mandamos a un compañero mío que está en Stanford para que me dijese. Me dijo que tampoco sabía mucho. Y ahora ha salido este artículo, ¿no? En cuanto que la hipótesis es por hiperventilación y la explicación de que no a calcularlo a final de carga de trabajo sino en segundo umbral o en el nadir. Nosotros ahora estamos haciendo una base de datos en este sentido en donde seguramente te voy a poner en contacto para que me mandes para ver si podemos sacar resultados en relación con esto y aclarar un poco a los que hacemos este tipo de pruebas. Valoración integral y primero somos cardiólogos. No somos en la gran mayoría médicos de rendimiento y para ello está aquí otros compañeros. Yo voy a aprovechar y me gustaría hacer una pregunta al doctor Sanmillán y a David. Una de las cosas que más hemos aprendido o más estoy aprendiendo porque yo sigo en la sombra es la metodología de entrenamiento de los deportistas de alto rendimiento que es principalmente de hecho en fase 1, en zona 1 y en zona 2. Entonces, en nuestra práctica clínica o en el deportista amateur que viene a hacer una valoración, ¿cómo podemos estratificar o determinar esa famosa zona 2 de la que tanto se ha hablado últimamente? Gracias por la pregunta. Bueno, ahora está de moda un poco todo lo que es la zona 2. Yo cuando empecé hace casi 30 años a desarrollar este concepto, a aplicar este concepto, pues la verdad es que no me esperaría que trascendiera a lo que es la población general, lo cual de una forma indica la importancia que está teniendo lo que es la prescripción del ejercicio en mucha gente, a nivel de salud, cosa que antes prácticamente no existía, a nivel de precisión, cada día es más preciso y ahora ya te asombras porque ves, pues eso, casi todo el mundo que hace deporte ya quiere saber sus zonas de entrenamiento, cuando antes la gente salía. Entonces, bueno, yo empecé, pues yo cuando miro las zonas de entrenamiento, miro desde un punto de vista más a nivel bioenergético, ¿no? Yo siempre digo que qué sistema bioenergético quieres estimular hoy o hay que estimular, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendiendo, pues al principio hacía test de lactatos, luego hace ya unos 18 años ya empecé a utilizar utilización de sustratos, viendo oxidación de grasas y carbohidratos y ahí lo empezó a unir con el lactato y ahí dijo, pues que había muchísima relación y que podíamos empezar ya a ver puntos metabólicos, ¿no?, de indicativos de un sistema bioenergético, en mi modesta opinión, muy claramente que se está expresando, versus otro, ¿no? Entonces, con eso ya podías ya delimitar zonas de entrenamiento de trabajo más específicas y luego ver, pues, cuál era la que tenía una mejora, ¿no? Entonces, bueno, pues a base de probar, pues, bueno, pues vi que la zona 2 era la zona donde más veía yo que había una mejora del aclaramiento de lactato y una mejora de la oxidación de grasas, ¿no? Por lo cual debería de haber una mejora mitocondrial versus otras zonas que también pueden llegar a tener mejora o incluso otras zonas hasta no tenían mejora, ¿no? Pues lo típico, además, como hacemos muchos seguimientos, ¿verdad?, los deportistas te vuelven a los 3 meses o 4 meses con sus entrenadores, a bien o lo que sea, y a veces al deportista le dices, pues, estas son las zonas de entrenamiento y otras veces, hay que veces que te hacen caso y otras veces no te hacen caso o el entrenador le dice, va, nada, eso yo hago otras cosas, ¿no? Entonces te vuelven a los 4 meses, deberían haber mejorado y de repente ves que no han mejorado nada, ¿no? Y después, ¿cómo has estado trabajando? Y yo, no, es que las zonas de entrenamiento las hemos cambiado. Entonces ahí empiezas a ver, pues, ahí ya no has estado estimulando el sistema bioenergético específico, ¿no? Sobre la zona 2 en exclusivo, pues, bueno, pues yo miro un poco desde la concentración total de lactato, que varía de persona a persona, no es lo mismo un deportista de élite que una persona con una patología, por ejemplo, con un síndrome metabólico, pero lo que me gusta ver es los puntos de inflexión, ¿no? El punto de inflexión donde hay desde los niveles basales donde empiezas ya a tener una primera punto de inflexión que puede coincidir muchas veces con el VT1, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, ver con... Y sobre todo, casi siempre, coincide con el FATmax, que es un poco donde ya vas viendo que ahí estás expresando las fibras tipo 1 al máximo, la capacidad de la fosfoliación oxidativa al máximo y ahí, pues eso, pues ahí hay poca producción o poca acumulación de lactato, ¿no? En el momento en el que ya empieza a haber más acumulación de lactato sobre el basal, ahí estás viendo, pues eso, que la vía glucolítica ya es muy alta o que la mitocondria ya no puede aclarar, o sea, oxidar el piruvato, ¿no? Entonces, se reduce al lactato y ahí es donde ya se empieza ya a agobiar la esa mitocondria y sale en sangre. Entonces, lo que es en sangre... Entonces, un poquito busco el FATmax y luego cambios en el primer umbral sobre el basal. No sé si me enrolla demasiado, perdón. Nada, perfecto. Había otra pregunta por ahí. La verdad, extraordinario la mesa y obviamente la discusión ahorita con respecto al tema de la zona 2. A ver, yo creo que hay una diferencia importante entre el atleta de rendimiento y el atleta amateur. Sin embargo, el atleta de rendimiento ahora tiene una longevidad mayor en términos de hasta qué edad siguen compitiendo profesionalmente. Y yo creo que eso también reviste una característica distinta a la hora del enfoque en términos de salud de la ergoespirometría, no solamente en términos de las zonas de entrenamiento. Entonces, tal vez aquí mi pregunta va un poco más orientada al uso de la herramienta en términos de la prevención del riesgo cardiovascular o de muerte súbita y en qué parte del algoritmo de decisiones lo colocarían ustedes en términos de, bueno, llega ese atleta amateur de 40 años que normalmente hace maratones o triatlones y que viene a hacer una evaluación de riesgo cardiovascular. Entonces, la ergoespirometría va a la par de ese perfil de lípidos, del angiotag, en qué parte, digamos, del algoritmo de decisiones de definir el riesgo de esa persona lo plantean y, digamos, cómo usar esa herramienta en esa parte. Porque yo creo que también es una discusión interesante en términos de la prevención, digamos. Yo creo que va vinculado a lo que preguntaba, ¿no? O sea, el deportista amateur es muy complicado porque al final depende de recursos. Como no, desafortunadamente, todas estas pruebas aquí no están soportadas por la sanidad pública, pues se van buscando lo que pueden, ¿no? Entonces, aquí hay que destinar tiempo, en qué momento ponemos esto. Hay gente que no le interesa saber su estado cardiovascular. Simplemente viene lo que comentaba, ¿no? Por un certificado o dime dónde tengo la zona de umbral. Yo siempre les comento, vienes a hacer una revisión médico deportiva. Ya de esto sacaremos cosas de rendimiento, pero lo primero es que tenemos que determinar el estado de salud. Porque el rendimiento es otra cosa, ¿no? Podemos hacer locuras, pero yo creo que en población general siempre tenemos que asegurarnos de que esa persona está sana, ¿sí? Ahora, también nos encontramos mucho gente que, pues esto, por miedo a no firmar un certificado porque es que ahora me tengo que ir a Francia a correr y tal. Todas las recomendaciones, entonces, el manejo es muy complejo. Ahora, en un teórico, yo creo que siempre tendría que estar. O sea, porque nos permite ver, por una parte, la salud, y por otra parte, ir sacando estos perfiles fisiológicos que si el deportista materno se conoce, pues difícilmente va a poder conseguir estos resultados que se puede plantear o estas mejoras, o adaptar su entrenamiento a lo que esté buscando. Muchísimas gracias a la mesa. Creo que estamos ya fuera de tiempo y no podemos dar pie a más preguntas. Seguro que ahora, en el café, mis compañeros estarían dispuestos a responderlas. Muchísimas gracias a todos. Ha sido excelente. Buenos días. Vamos a pasar ahora a la mesa de cardiopatías congénitas. Tengo el honor de moderar esta mesa que para nuestro grupo de trabajo es fundamental porque además tenemos ahora mismo el honor de tener con nosotros a dos grandes cardiólogos pediátricos que además nos han ayudado tanto en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar como gracias a ellos han conseguido conseguir los valores normalizados del valor de consumo de oxígeno en pacientes y en otros parámetros en pacientes con cardiopatías congénitas. Nosotros trabajamos con las curvas de Wasserman pero no tenemos datos tampoco de pacientes pediátricos sanos y estos cardiólogos nos han ayudado y han aportado mucho a nuestro mundo y a nuestro grupo de trabajo. Tengo el honor de presentaros al doctor Esteban Peyron. Él es cardiólogo pediátrico en el Hospital de la FEM y tengo el honor de presentaros a usted Prof. Pascal Amedro. Él es un pediátrico y congénital cardiólogo del Hospital Universitario de Bordeaux. Muchas gracias, Pascal. Thank you, everybody. I'm sorry I don't speak English. Yeah, I don't speak Spanish. I do speak English a little bit and I'm a little tired because you're my fourth actually country within two weeks. I'm coming back from Amsterdam where I presented some of my results, research results of the ESC and Washington for the International Congress of Pediatric Cardiology and also in France yesterday where we had our national conference. I'm a little jet lagged but I'm going to try to give you a few messages about CFET in my specialty and I'm really honored to be here with you today. So the first thing that you have to know and that most of you probably know is that our specialty has completely changed within the past decays thanks to our surgeons, to our intensivists, to prenatal diagnosis which means that currently nearly 90% of the children with a congenital heart defect will expect to reach adulthood in a pretty good Arabic fitness level and a pretty good quality of life. That's the main message but for those of you who I guess you're mostly adult cardiologists in this room, you're mostly taking care of adults, you will see adults who were born more than 30 years ago so what I'm going to say today is going to present you two completely different aspects. The children were pretty doing pretty well today and the adults for which it's not exactly the same thing. So you know this, I mean, there's nothing really different in my specialty. There is a strong relation between CPAT prognosis and quality of life. That's the concept of RUDE which you all know and it of course applies to CHD and currently today we've learned in the CHD specialty from adult heart failure studies and we've replaced simple exercise tests by CPAT in my specialty. CPAT evaluates heart failure prognosis quality of life. It is a major determiner of prognosis. You know that a decrease of 3.5 milliliters per kilo per minute is the predictor of all-cause mortality. This applies to the general population. It might probably also apply in people with congenital heart defect. It is in the dependent predictor of cardiovascular risk and we are more and more using surrogates in clinical trials and CHD which are the submaximal parameters also. So what do the guidelines say in CHD? Not a long time ago we were not using CPAT at all in those guidelines. It's very recent. You see the American guidelines with a level 2A and the European guidelines on the right from 2021. This is the only paragraph that's in the guidelines. It's not enough. Really, it's not enough and we're going to work on that so that it's going to be a bigger paragraph, I guess. Maybe here the CPAT has a good position. It's in sports medicine. We have specific guidelines for sports in congenital heart defect and this is something that is very different. We have two messages to give you today. First, we have introduced shared decision making also in CHD. This is a great progress, a great advance because before the pediatric cardiologists would say you're repaired. It's okay. You can do everything you you want but I will not sign the certificate for sports. That was before. So you might see adults today which have been contraindicated for sports when they were young and it's going to be very difficult to make they change because they're 40 years old. So this is new. We're giving a very different talk now to our teenagers. You do. There's always a sports for you. That's the message we give them today currently. So what about this pediatric population? So this is currently the biggest cohort of CPET in CHD in children with congenital heart defect. We enroll nearly 500 children and they mostly have a normal VO2. That's the main message of my study. It is a control population. So it's not exactly as it is in the normal populations. We have 43 in the control group, 38 in the CHD group, but it's mostly normal. And when we take a look at all of the CHD, so I will not today give you CHD by CHD what it is because this is very boring. This is how I was trained and it's like a catalog of CHDs. I will not do this. I will give you one message. The VO2 is normal in all the CHDs currently in children except single ventricle. That's the only thing you have to know. And we'll know afterwards why it is not normal in single ventricles. But, because there is a but, it is normal, but when they're teenage, they start to decline. And they start to decline, probably not because of their CHD, but probably because of their behavior. And we have a low VAT in this population, in 18% of this population, which is only 6% in the control group. So, currently, it is really more living rather than surviving with a congenital heart defect, and we have to apply the WU guidelines on physical activity to this population, to this pediatric population. We have to, but we don't, or they don't, because here it's the level of physical activity in young children currently, and they're not practicing physical activity as they should, especially girls, and especially when they become teenagers. So, the data from the literature show a tendency to increase in activity that is identical to the general population. So, if you're a teenager with a congenital heart defect, and if you live in Australia, where they promote physical activity in the overall population, then you have good VO2s. If you live in France, where it is not the case, you don't have as much of a good VO2. Same thing for the scores of quality of life. The scores of VO2 in the pediatric CHD population are completely aligned with the scores of quality of life. So, an inactive child is three times more likely to become a sedentary adult. And, another message, this inactivity does not correlate at all with the underlying cardiac disease, many of my patients have very simple CHDs, completely repaired, like ASD or VSD, atrial septal defect, ventricle septal defect, and they have less physical activity than people with complex CHDs. This is something we see all the time. It depends on the family, it depends on where they live, it depends on the relationship to physical activity. So, why are they not physically active? Some of them have reduced aerobic capacity intrinsically, like single ventricles, some of them have impaired muscular function, and then most of the reasons are the three last points, self-concept and self-efficacy, family overprotection, and sometimes restriction recommendations by physicians. And if we don't change that, this is currently what's a serious alert we've been aware of in the adult population. This is an article that you should read. It concerns only very simple congenital heart defect, again, atrial septal defect, ventricular septal defect, and today the adult population is this population. They have a substantial cardiovascular mobility, 51% of smokers, 30% of obesity, 69% of hypertension, etc. Their heart ratio for acute coronary syndrome is 2, and for heart failures is 13. And maybe you just need to read the last sentence. An adult with a congenital heart defect with less than 2 cardiovascular risk factors, they have a 30% age adjusted incidence rate of major adverse cardiovascular events. It is only 13% in people without HCHD and with more than 5 risk factors. So if you are currently, and you're probably, all of you, currently dealing with those patients because we specialists don't see them. In my university hospital, I see adult patients with complex congenital heart defect. I don't see them with simple congenital heart defect because those people have been told that they're repaired. See, again, VSD, ASD, when you're 40 years old, you don't go to Bordeaux University hospital, you go to the local cardiologist and that's normal. But the local cardiologist has to be aware of those numbers and it is not related to the congenital heart defect. congenital heart defect is repaired. Okay? But if you're Sean White and if you have a complex congenital heart defect like a tetralogy of fallow and you were born with a first neonatal surgical repair, a second surgical repair during your childhood and a recent catheter based permanent repair so three interventions you have a normal view to and this is a complex congenital heart defect. Okay? So message number one in most youth with congenital heart defect even complex repair forms the promotion of physical activity from early age should allow subnormal or normal outbreak fitness. Okay? So that's my first message. Now let's switch to the complex CHD and my talk is going to be completely different so we have two completely different perspectives. You might have heard of single ventricle so I would give two examples of complex congenital level defect. The first one single ventricle you know Francis Fontan is the surgeon who invented this palliative surgical procedure that I will explain to you. Francis Fontan died two years ago and he was working in my institution and I didn't have the chance to work with him. So invented this palliative circulation and when he invented this people said you're crazy you cannot put a pressure and skipping the right ventricle that doesn't exist and put the flux into the pulmonary artery that will not work well it does work but you still have only one ventricle and you still need to have very low pulmonary artery pressure if you want this circulation to work so this is how it works the single ventricle is in the middle the pulmonary artery the aorta the left atrium the right atrium and the vena cava the first step is to put the superior vena cava when the child is six months old into the pulmonary artery so that the decrease the cyanosis you know the formula that's how it works so here is the vena superior vena cava in the pulmonary artery and when you're a six month child the blood from your head represents 50% of the outflow okay then the second step you're going to put the inferior vena cava into the pulmonary artery so now it's again a series circulation but it is very far the inferior vena cava is far from the pulmonary artery so you need to put this tube and the surgeon is going to create a little hole between the tube and the right atrium in case the pulmonary artery is too high and then it's going to be a circuit that will take the blood from the inferior vena cava to the right atrium until the circulation adapts and then six months later we close this fenestration so the first surgical pressure today is performed at the age of six months and the second one is performed at the age of four years old okay and then after that so that's the real montage on the right and then after that you close the fenestration by catheterization and when we analyze this circulation let's say in an adolescent or an adult who has a fountain circulation there are many reasons for him or her to have an impaired cardiopulmonary fitness first thing I have to focus on is the restrictive lung disease a lot of complex CHD patients have gone through several sequential surgical procedures and a lot of them have a restricted lung disease and often the cardiologists don't really pay attention to that so one big message I want to give today which is not performed in routine follow-up is that those patients should have platysmography it is not in the guidelines it is not in the routine follow-up but it's going to be so do it if you have those patients and work with lung specialists we are cardiologists sometimes it's difficult for us to interpret the lung functioning complex situations it's integrated they have heart failure they might have permanent hypertension they might have restrictive lung disease sometimes it's difficult to really understand what the problem comes from they must have some of them right to left chance residual chance and of course when they do exercise the saturation is going to lower and this will impair the cardiopulmonary fitness they have physical deconditioning and muscular impairment as I said before they must they may have systolic or diastolic dysfunction and this is not easy to evaluate in a single ventricle some of them have a high pulmonary level and you know the definition of pulmonary hypertension you might have yesterday I think a talk on that it used to be 25 millimeters now it's 20 millimeters well in my patients we want them to be at 10 if they have more than 15 we are worried that's what we call failing frontal circulation they also may have arrhythmia or chronotopic incompetence that may impair their cardiopulmonary fitness and also they may have atrioventricular valve insufficiency so you see I talk about atrioventricle valve but it could be a tricuspid valve it could be a mitral valve and it could be a unique atrioventricular valve so the systemic valve could sometimes not work so the main parameters are the platysmography parameters the peak vo2 usually we don't get a vo2 max in those patients the vat the v over v co2 slope the oxygen pulse the saturation and the electrocardiogram it's a big summary I will not go further into detail because you might be a little bored about the single ventricles but I just want to give you some concepts maybe one parameter is becoming the most important in complex congenital heart defect because we have a lot of sub maximal CPET in those patients we use a lot and more and more the ventilatory efficiency so you know all of you that an increased V over v co2 slope is classically attributed to early onset of exercise induced metabolic acidosis ventilation perfusion mismatch and excessive chemo on ergo receptors discharge due to sympathetic over activation and that's what the heart failure specialists have called the ventilatory inefficiency well in complex CHD some studies and I invite you to read this very interesting physiology paper from it Zani it has shown that in complex CHD an increased VE VCO slope is more related to low perfusion of the lungs and impure systemic circulation rather than excessive ventilation and I studied that in my cohort the same cohort I was telling you about the 500 patients and I wanted to check how it was in very young patients not not when they have severe heart failure because it's difficult to understand but when they're doing pretty well so that's the level of VE over VCO slope in children it's the only publication on the subject so you see the level of the control is 28 and then the more complex the CHD becomes the lower the higher the V over VCO slope is and then they're most impaired in right heart disease and single ventricle so it is in line with what medzani suggested in the adult population we also use but mostly in research not really in routine another sub maximal parameter but we don't really know what to do with it we have tried to evaluate the oxygen uptake efficiency slope in children actually the first papers on that subject come from pediatrics as you know there is a logarithmic relation between VO2 and ventilation so we try to analyze in the same cohort this OUES and the results are the same as for the VO2 max it significantly impaired in complex CHD it correlates strongly very strongly with VO2 max and it has the same predictors of VO2 max but the question is can I use a surrogate of a surrogate to define a prognosis and I don't have the answer for that especially since I don't know we think that BOU US may predict VO2 max but we don't know if a patient at very severe CHD and a very sub maximal VO2 we don't know what the OUS is capable of doing in terms of prognostic determination we don't know that so we still have to work on that parameter second example the second I will just give you two examples two very complex examples the first one was single ventricle the second was is systemic right ventricle so what is systemic right ventricle it is a ventricle that should be under the pulmonary artery and that is under the orota and the right ventricle is not genetically designed to support high pressure so it will fail someday but sometimes it never really fails my oldest patient with a right systemic ventricle is 67 years old we made the diagnosis because she had complete atrio ventricular block which is one of the complication of the of this pathology that's how we discovered this usually the adult cardiology in the residency the residents at 2am in the morning he's doing the echo he says I don't understand anything of this on this echo and that's how we make the diagnosis and she has a normal view after the pacemaker she has a normal view too on the contrary I have some six month children who start to fail in terms of right ventricle so there is some stuff that we don't really understand in terms of adaptation of the right ventricle and there's a lot of research we should do on those right ventricle because there are many things we don't understand so you see this superior vena cava goes to the right atrium which goes to the left ventricle and on the other side left left atrium right ventricle etc so we have two kinds so this is going to be tricky for those who are used to you have on the slide on the right so that's when the resident said I don't understand anything it's when the aorta is the first vessel you find on the ultrasound so on the right picture the first vessel is the aorta and the aorta is on the left it's a left TGA so this is mostly always a CCTGA and the vessel that is under the left aorta is of course the pulmonary artery the second situation is this situation before 1980 we were not able to correct the transposition of the great artery it is a completely different pathology that has nothing to do with the first one the dextrotransposition of the great arteries currently we switch the big vessels that's what we do now but before the 80s we were not able to do this because we have to do also a switch of the coronary arteries and it's extremely difficult to do the switch of the coronary arteries on the neonate currently the surgeon does this during the first week of life in 1980 they were not able to do this so they were doing another switch at the atrial level so two procedures sending or mustard and I will not get into detail so this is a sending it's different but the result is the same we have a systemic right ventricle So this is a work that we did a hundred a little bit more than a hundred adults with systemic right ventricle mean age 37 years 80% in NYHA class one or two they're doing pretty good actually the mean VO2 was 68% of the person predicts the VAT 32% and the V over VCO2 slope 35 and again like in single ventricles we found multifactorial causes of impaired cardiopulmonary fitness it could be from cardiac etiology restrictive glandages physical deconditioning etc and we took a look at the predictors of VO2 max in this population and it was the professional status so here we don't know what is the trigger is this because you work full time that you have a good fitness or is it because you have a bad fitness that you work half time we don't know that but it is a predictor of you to max the NYHA functional class of course the BNP the type of systemic right ventricle it's better to have a sending than to have a mustard intervention than to have a CCTGA a decreased right function in cardiac imaging the maker of defibrillator the VAT and the maximal heart rate and other teams have also studied that and they've shown that right ventricle systolic dysfunction at race is not related to decreased exercise capacity in patients with systemic right ventricle so probably we have to work on new prognostic parameters maybe we should do in those patients an exercise VO2 examination which we don't do at all in clinical practice that's another message I would to give you probably in the future we won't do we will do both examinations at the same time VO2 and imaging message number two when we interpret a CPET in a CHD especially in complex CHD it requires understanding the underlying physiology I showed you two completely different CHD with the same physiology and sometimes it's on the other way and you also need to know the type of repair for those here who are not used to what happened in the last 30 years because it's changed every decade there was some advance in this specialty you need in your lab to have this very close collaboration between physiologists cardiologists pulmonologists and pediatrician that's how it should work in CPET lab that take care of adults with CHDs you need also to consider I insist on that the lung function but I already said a message on platysmography before so maybe in the future we will use the vo2 max change with time as an outcome prognostic outcome we've tried to take a look on that recently we published this paper recently on nearly more than 900 subjects we found a 2% decrease per year in this population versus 0.4 in the control group but we still need to determine the prognostic value of this decrease in this population so what about using CPET in drug trials in congenital heart disease so it's starting now this is a very recent trial that is starting in Canada in Entresto and they're going to test Entresto in systemic right ventricle we're doing what you do in normal heart failure trials it's just more complicated to do those trials but we try to do it so they will test Entresto in this population of systemic right ventricle and they will use as a primary outcome a composite score with exercise duration and anti pro BNP on on the right you also have another trial that is finished and that is published and that is negative they use eudenafil in single ventricle and use the peak VO2 change with time it was negative as they published it they're going to try a second trial that is going to start in Europe very soon but I think they should have used another primary outcome they should have used a primary outcome that is really discriminant and that's why we're starting this trial my group we're going to try to test the sildenafil in more severe patients this is an academic study that is paid by public grants that's why I'm allowed to take risks and I take severe patients single ventricle plus pulmonary hypertension I have failing fontan which I'm wondering if a drug could be efficient a private pharmaceutical company would never take this risk that's why the fuel trial is negative they didn't take the risk they took not very complex patients then why should we put a drug in non severe patients that is very important for you we are as professors of research academic programs should really try to raise public funds to carry such programs but it's much difficult because our university and our academic hospitals don't have all the logistics that the private companies have so I don't know I will use in this trial the VE over VCOD slope as primary outcome and I would not do CPET for that reason the only reason why I became interested in CPET is to use it as a tool to promote physical activity in my patients so I'm going to present this trial which I presented two weeks ago in the late breaking session of the ESC in Amsterdam this trial is called the Cali hybrid rehabilitation program it is a program we designed before the COVID era and at that time when I was saying to my colleagues that we're going to do video conference training etc this is crazy you shouldn't do this this is not medicine and they spent a week in the rehabilitation center they're aged between 13 to 25 year old it is a primary or secondary prevention program they don't have heart failure I just want to stop this decline or try to stop this decline it is a little ambitious and they have patient education and they also have most of the program at home twice a week with an adapted physical activity educator that goes to the patient house and during the COVID it was on the iPhone so it's a 12 week rehabilitation program that is completely related to what we do in heart failure and that is the results on the intention to treat analysis this trial is positive on the primary outcome it's one of the first ones so we are very happy about that but I kind of knew before that I was not going to really increase my view to max with this trial so I chose quality of life as the primary outcome which is a more holistic outcome and they increased by 3.8 points with an effect size of 0.33 that's the primary outcome they also increase in the level of physical activity the disease knowledge they decrease their anxiety they decrease their depression and they decrease their BMI it is the first time that we show that in a young population it's not that much it's statistically significant but it's not that much and what's important in this trial is that we evaluated those outcomes at 12 months not immediately after the rehabilitation at 12 weeks which most of the trials have done before because I wanted really to be sure that when I saw those teenagers and young adults after one year they had really benefited from that intervention let's take a look on the per protocol analysis that's very interesting for those of you who don't know what a per protocol analysis is is you take only the population that completely did well your intervention we took like 80% of this training sessions education etc they did the program correctly and here we see the magnitude of all the outcomes that really go higher so that's the main message we have to find solutions to make their compliance to such program good when the compliance is good the quality of life five points with an effect size which is higher the level of physical activity points may effect size 0.9 is extremely good in clinical research this is knowledge fx size 0.7 if you're not familiar with fx sizes this is what we look now more than p values fx size is the confidence you have into your result less than 0.5 it's not that good even though it's statistically significant more than 0.5 is good more than 0.7 or 8 is excellent anxiety lower diastolic blood pressure this is very interesting it is the first time we see any cardiovascular risk strong factor that decreases after an intervention especially in the young population that again is not that ill and the BMI also that decreases now let's take a look at the VO2 immediately after the intervention I did this analysis of the short term effect so all the parameters improved all of them the hot rate at rest decreases the VO2 max increased the VAT increased the workload increased the oxygen pool increased and again and I'm really happy about that actually the diastolic blood pressure decreased also significantly which is pretty good considering the slide on the adult population I showed you before published in circulation so this is the end of my slides we think that we have to modify more than we did the behavior of those people of those young teenagers and young adults so we have to had a strong mental health intervention so I called my friend Joanna Calderon who was born in Columbia who was an associate researcher in Harvard medical school she's a neuropsychologist she's not a cardiologist not a physiologist she's a neuropsychologist she's the first one to have demonstrated that children with transposition of the great artery even though they have a completely normal surgical repair in the current era with an arterial switch they have I showed that they had normal VO2 and normal quality of life she showed that they have abnormal executive function so they have very slight neuro developmental disorders so our scientific hypothesis maybe it's not the good one is that if we act both on physical activity patient education and mental health with a neuro cardiac rehabilitation program completely home based program maybe the results of Calirehab that I showed you before they are positive it will make probably a good publication but I want this to be more positive I want the magnitude of the difference to be higher that's why I called her and she joined my group she came back from Harvard and she's now with us and we recently won the rare European joint program grant 1 million grant so we're going to start the program very soon and it's going to be a fully because as I told you in the protocol analysis the patient have to really follow well the program we think maybe it's a mistake but we think that if they're not at the hospital if they don't come to the center they might follow the program better we might might be a mistake because maybe the first week at the rehabilitation center was the reason why we succeeded some of my colleague disagree with what I say now but that's why research is about it's about making assumptions and if I made a mistake if this trial is negative then it will confirm that the hybrid model is better than the home based model because it's going to be the same population but we did a qualitative analysis on the first trial with psychologists and the message all the patients said in that qualitative psychology analysis is that patients want to make the disease invisible and to make that disease invisible they don't want to come to the hospital they're young they're 20 years old they're students each time they go to the hospital they just want to scream so we're going to test this program and hopefully it's going to work but it's going to be a lot of sessions for them because they will have both a physical re-adaptation program a very strong patient education digital program plus the mental health cogmed training so every day they will have something to do five days a week for 12 weeks so it's going to be important so to conclude this talk CPET in CHD correlates with quality of life prognosis like like asinite failure it is harmless it is feasible it is reliable today the guideline is 2A my dream it's going to be 1A soon the vo2 max change with them will probably be our ideal pronostic factor but it is not the case today the submaximal parameters may be used probably have surrogates of disease severity but we have to work on that further currently there's an increase in the use of CPET as primary or secondary outcome in randomized control trial could be drug trials it could be rehabilitation trials in the future maybe we should work on composite prognostic parameters that would involve CPET cardiac imaging and biology for heart rate for heart failure follow-up in CHD thank you very much Pascal we the time for question will be after thank you now the doctor Esteban Peiró will give us the key of the values of the test of the cardiopulmonary in the population pediátrica with enfermedad congénita buenos buenos días a todos muchas gracias por estar aquí estas horas y a la organización por invitarme a un año más a estas jornadas que siempre sobre todo yo creo que nos motivan mucho a seguir investigando y trabajando en esto yo tengo la bueno yo soy un polizón aquí yo soy cardiologo pediátrico creo que soy el único de la sala que no sabe nada de cardiopatía isquémica y tengo la sencilla tarea de hablar después del número uno del mundo en el conspirometría pediátrica así que la idea la idea en esta charla empezamos diciendo que no tengo ningún conflicto de interés aunque me gustaría si alguien trabaja para alguna farmacéutica o algún tipo de empresa de esto yo estoy dispuesto a venderme por razones de tiempo no vamos a hablar de fisiología no vamos a hablar de cómo se hace una prueba de esfuerzo o las metodologías de la evidencia que voy a exponer y el título tiene trampa ya os explicaré por qué cuando me propuso patricia el título valores normalidad dije sí perfecto vale porque quiero hacer una declaración con respecto a ese término valores de normalidad vamos a ver dos partes la primera es la situación actual de los valores de referencia en cardiopatías congénitas y la segunda es qué perfil tienen las diferentes cardiopatías había preparado alguna más pero por razones de tiempo vamos a ver sobre todo la tetralogía de Fallot y el corazón univentricular empezamos por la situación de los valores de normalidad la primera pregunta es ¿tiene sentido hablar de valores y esto lo hacemos mucho los que trabajamos en la experimentería ¿tiene sentido hablar de valores de normalidad en una situación patológica? vale no es decir no son valores de normalidad hay que distinguir los valores de normalidad de los valores de referencia de las cardiopatías y cuidado con para qué usamos cada uno los valores de referencia es decir los valores de referencia de una patología concreta tienen un sesgo tremendo cuando tú pones a bucear en el mundo de los valores de referencia las cardiopatías homogénitas especialmente las más complejas como explicaba Pascal el univentricular lo que sucede es que se comprime muchísimo todos los valores entonces tranquilamente los investigadores hemos puesto una distribución normal una campana de Gauss preciosa encima de unos datos absolutamente no normales y hemos decidido que vamos a utilizar el método típico de que las desviaciones están dos por encima dos por debajo normal no normal esto no funciona esto no funciona para nada cuando utilizas valores de referencia de una cardiopatía concreta entonces lo que vengo a hacer es un poco desmontar la idea de que el santo grial en la congénita es buscar los valores de referencia de cada cardiopatía congénita que es precisamente lo que Pascal comentaba que no iba a hacer hablar de cada cardiopatía independientemente esto no tiene sentido matemáticamente no tiene sentido lo que hay que hacer es encontrar un estándar normativo único es decir cómo están la población normal y comparémonos con una foto bien hecha y en pediatría es súper complicado hacer esto por la evolución con la edad y por los cambios en el metabolismo comparémonos con un estándar normativo único y hagamos ahí nuestros cátomos vamos a preguntarnos qué necesita el clínico que lleva el paciente qué pregunta le tengo que contestar qué valores voy a utilizar para eso y con qué población me voy a comparar y hagámoslo siempre igual porque si no es un lío si empezamos a coger este fontano un 40% del consumo pero bueno si lo comparo con los fontanes no está vale un estándar normativo único los normales y ahora os explicaré para qué sí puede servir tener valores de referencia para cada cardiopatía bien a la hora de generar ese estándar normativo único hay muchas dificultades es muy difícil homogenizar cómo hacemos las pruebas de esfuerzo cada uno aunque lo estamos intentando y el hecho de que la enfermedad sea a lo largo de todo el periodo de maduración lo complica porque es desde el nacimiento hasta la edad adulta hasta los muchos años ya en valores en valores de normalidad en adultos lo tenéis más fácil porque esto lleva mucho tiempo y bueno pues utilizáis muchos de vosotros los valores de Wasserman como población de referencia está muy validado están fenomenal construidos pero qué pasa con los niños ha habido un viaje ahí mucho más complicado y como algunos de vosotros hacéis también niños quería mencionarlo esto empezó con Cooper y Bailer-Rabel 19 o 20 pacientes cicloergómetro adelante con valores de normalidad publicados todavía en muchos sitios se utiliza esto incluso aunque lo hagas en tapiz incluso aunque estos valores tengan 50 años bueno afortunadamente esto ha ido evolucionando en 2014 los holandeses Tim Taken publicaron las normas pediátricas para el ejercicio cardiopulmonar que fue la tesis doctoral de Bart Bongers y esto nos ayudó mucho pero aún así en las revisiones sistemáticas se le criticó que había una evaluación muy inconsistente de los sesgos que las distribuciones son muy asimétricas en fin cosas estadísticas y que hacía falta un modelo propuesto y normalizado y así hemos estado desde 2014 hasta que en 2000 hasta que este año en agosto Pascal y su equipo decidieron crear un modelo para dominarlos a todos con esto Pascal pretendía situarse como el nuevo Sauron de la cardiología pediátrica y conseguir un modelo que modelizara en función de parámetros realistas que no utilizara cosas como el índice de masa magra que es un parámetro fenomenal pero que la mayoría de los hospitales no pueden hacer que probara diferentes modelos de regresión lineales, cuadráticos polinómicos y eligiera el mejor y que los eligiera cumpliendo que tienen un mayor coeficiente de determinación que cumplen la homoacidasticidad y que luego cogiera esos valores y los validara en otras poblaciones ahí es donde entramos nosotros hace relativamente poco recibimos una beca del Consejo Superior de Deportes para hacer dos trabajos crear un software que permite la telerehabilitación pediátrica en toda España y a la que todos los hospitales se fueran a adherir de forma gratuita que ya está en ello ya está en el horno y otro era conseguir validar modelos en este caso el modelo que creó Pascal para tener un modelo que permitiera generar a lo largo de toda la evolución del niño valores de normalidad fiables con independencia de los resultados extremos niños más gorditos niños muy flacos niños muy altos niños muy bajos funciona os adelanto que funciona ¿qué pasa con las cardiopatías congénitas? lo mejor que he publicado lo conocéis los que hagáis congénitas son los valores que publicó Chemni con un montón de pacientes la verdad esto es un trabajo bastante técnico pero si os fijáis imprimimos curvas de normalidad curvas sobre poblaciones y de referencias que no son nada normales entonces aquí no podemos utilizar esto para coger y decir ¿para qué voy a utilizar valores de referencia normales si tengo los de la congénita? tengo un fontán pues voy a ponerlo ahí voy a decir que está bien o mal o mejor o peor en función de cuánto se desvíe esto no es una buena idea no es una buena idea porque cuando lo haces se lo he hecho como ejercicio todo se está bien porque estás comparando a los pacientes con una población súper comprimida que nunca se te van a ir demasiado de la media pero que esas pequeñas diferencias cuando las comparas con la población normal son muy grandes hay que tener un estándar normativo único entonces ¿para qué nos sirve esto? ¿por qué lo hemos hecho? para entender la realidad del ejercicio de estos pacientes para comprender qué pasa fisiológicamente y para tener una población con la que poder comparar nuestros sujetos sobre todo cuando no tienes un gran volumen y decir vale esto no es un disparate es que estos pacientes están así sobre todo al principio que cuesta un poco situarte en donde está todo bien bueno lo que he explicado es más preciso un estándar fisiológico común y cada prueba hay que analizarla individualizadamente y buscar qué información es relevante y qué valor de referencia vamos a utilizar en la segunda parte de la charla después de esta reflexión que tenía la necesidad de hacer vamos a ver qué perfil tienen las diferentes cardiopatías vamos a hablar de Falot y Fontán y un poco de en qué nos basamos para tomar decisiones empezamos por por la tetralogía de Falot la tetralogía de Falot conocéis la fisiopatología no me voy a extender en ella y los efectos que tiene sobre la prueba de esfuerzo fundamentalmente es lo que observamos estoy hablando quizá más en adultos porque aunque en niños se ve todo esto y está presente y es una realidad hay un componente de desacondicionamiento como decía Pascal muy grande y muchas pruebas de tetralogía de Falot en niños son normales normales o sea lo que podemos observar es una disminución del consumo un aplanamiento y una meseta precoz del pulso de oxígeno en algunos pacientes a veces el VUVC2 puede estar incrementado pero esto es un poco tramposo ¿vale? el VUVS puede estar descendido y hay una alteración de la frecuencia cardíaca normalmente disfunción cronotrópica ¿vale? por incompetencia neuromoral pero nos podemos encontrar también algunos que tienen un incremento compensatorio por el descenso de volumen sistólico y lo que hacen es una taquicarditación muy precoz esos no son los que están peor los que están peor son los que tienen disfunción cronotrópica pero como os decía es súper variable hay niños que están normales adultos incluso jóvenes que son casi normales y otros que están fatal y eso es bueno porque quiere decir que la patología no es tan limitante es decir que podemos entrenarlos y pueden mejorar hay un factor propio que está condicionando eso al margen de las singularidades de cada Falot que sabéis que cada uno tiene sus complicaciones y su historia personal ¿qué pasa con el consumo en el Falot? bueno pues los estudios hechos en adultos los sitúan en adultos ya haciendo medias de grandes poblaciones y por encima de 20 años los sitúan en torno a 51, 66, 70% aquí a Inuzuka se le ocurre meter a adolescentes te suba 71% y luego te vas a estudios en niños y te vas a que la media es el 95% del predicho y nuestros resultados son más modestos nosotros tenemos un estudio hecho con Falot que aproximadamente está en torno al 85% del consumo medio pero estamos muy atrás en el tema de ejercicio físico yo me he dedicado a evangelizar durante años el ejercicio físico en las canteopatías congénitas pero no es una tarea fácil empezando por los padres no nos lo pone fácil así que hay que hay que empezar a continuar evangelizando esto ¿qué observamos? y esto lo ha comentado Pascal y me parece muy importante el consumo de oxígeno va bajando con la edad y esto es una variable con heterología de Falot y es un objetivo parar ese descenso no tanto que él esté mucho mejor sino parar el descenso este descenso hay estudios que lo cifran más o menos en 1,5 puntos porcentuales al año aunque hay mucha variabilidad y la rehabilitación cardiopulmonar una de las principales funciones que tiene es parar esa caída aunque el descenso del consumo tiene muchos factores lo que mejor se correlaciona con el consumo en modelos multivariantes es la fracción de dirección del ventrículo derecho por reso cuando se hacen los modelos multivariantes sabéis que se pondean y se le asigna como un peso a cada variable pues el 60-70% del peso de la variación del consumo de oxígeno lo lleva este parámetro la fracción de dirección del ventrículo derecho en resonancia estos son los resultados del Boston Children 1900 pacientes con Falot veis claramente como empiezan en consumos más altos cuando tienen menos de 18 años si los coges más pequeños todavía más los pacientes se operan a los 6 meses y luego van disminuyendo no ocurre lo mismo con el la pendiente de VVC2 y esto pasa también en el ventrículo único los niños tienen menor eficiencia ventilatoria eso es un hecho y siempre es más alta esto no lo interpretéis como una bajada relacionada con la patología porque lo cierto es que los niños siempre empiezan teniendo menor eficiencia ventilatoria y luego mejora pero se mantiene bastante estable en el tiempo se mantiene bastante estable y se le dan muchas vueltas a estos parámetros para pronosticar y para predecir y no funciona muy bien pero si tiene mucha relación con una cosa que es la maldistribución de astenosis de ramas tengo un faldo con estenosis pulmonar bien con insuficiencia pulmonar bien astenosis pulmonar residual me refiero pero si tengo un faldo con una rama pequeña que eso es una cosa super clásica en esta patología ahí sí que voy a tener aumentos significativos del VVC2 por maldistribución además de lo que comentaba antes Pascal del problema de puro gasto sistémico si se le hace un cateterismo y se le mejora o se le iguala la perfusión y lo observamos en la gamografía que se ha mejorado mejora la VVC2 es decir la distribución adecuada o equilibrada en ambos pulmones mejora este valor si no lo conseguimos no mejora es decir si el cateterismo no mejora la distribución no mejora la VVC2 y las lesiones aisladas que no condicionan a maldistribución no suelen elevarla la estenosis pulmonar o la insuficiencia pulmonar la bajada de las resistencias durante el ejercicio compensa no se suele este sería un paciente tipo he puesto aquí en el Fontán como dos pequeñas diapositivas de paciente tipo con valores más o menos normales por si alguien te sabe tener alguna referencia ya os digo que lo importante es comparar con un estándar normativo único entonces este sería el paciente típico que os podéis encontrar tiene 20 años un parche transanular que le pusieron a los 9 meses a los 6 meses IP severa la rama izquierda se la estentaron y está redilatada y no realiza ejercicio ¿qué nos deberíamos encontrar? pues más o menos estos valores el red debería ser normal un consumo reducido un pulso de oxígeno un poco reducido con cargas que dependerá mucho del entrenamiento la pendiente está un poquito elevada pero no es algo catastrófico y puede tener algo de insuficiencia cronotrópica normalmente la capacidad vital forzada está reducida porque llevan una esternotomía y el tórax no se ha desarrollado bien y la reserva ventilatoria está un poco elevada porque no son capaces de comérsela porque no tienen mucho entrenamiento las saturaciones son normales ¿qué hacemos con todo esto ahora? pronosticar o tratar quiero decir al final estamos aquí pronosticando tratando estamos hablando de patología pues sabiendo que la distribución más o menos es esta del consumo de oxígeno tenemos algunos cut-offs que os quería comentar porque tienen su utilidad en cuanto a la supervivencia libre de eventos estos serían los tres digamos más importantes uno es electrocardiográfico pero los otros dos son de SIPET que es el consumo por debajo del 65% y la pendiente por encima de 31% estos datos sí que se han relacionado en algunos artículos con menos supervivencia libre de eventos en cuanto a la hospitalización un consumo por debajo del 74% lo aumenta en 20% y uno V por debajo de 1000% lo multiplica casi por 5% no en pronóstico sino en tratamiento cuando decidimos el cambio valvular o el implante de un conducto o de una válvula precutánea pues bueno hay diferencia de opinión y cada vez más pero por ejemplo en el German Heart Center de Munich dan un consumo de oxígeno inferior al 60% como uno de los criterios para plantear esto junto con todo lo demás siempre la valoración de estos pacientes es muy multifactorial pero ellos proponen el 65% sin embargo en Boston son un poco más agresivos y proponen valores por debajo de un 70% para proceder al recambio valvular pulmonar en algunos centros en nuestro país con solo esto lo están haciendo ya los centros que han sido más pioneros quizás en implante de válvula precutánea etcétera y ha generado mucha discusión pero en algunos centros han utilizado esto como único valor junto a obviamente dilatación ventrículo derecho etcétera pero sin tener grandes disfunciones ni grandes síntomas se ha planteado pasamos al al univentricular de nuevo no me voy a meter de pleno en la fisiología ya ha explicado bastante Pascal dos problemas que tienen los univentriculares que probablemente sea de las cardiopatías más complejas que manejamos ¿qué nos encontramos? pues que existe una reducción muy noctable de la capacidad aeródica el consumo medio se sitúa en torno al 65% pero puede ser menos y no tiene nunca más de 90% o sea aquí no hay normales pacientes con una prueba de exporción normal existen lo que llaman los super fontanes que cada vez hay más literatura de eso porque los utilizan para saber para estudiarlos y ver qué pasa con ellos que están tan bien bueno entonces empiezan a medir todo a ver qué es lo que tienen que están tan bien ¿vale? no lo sabemos pero hay algunos pacientes que efectivamente con circulación ventricular muy pocos pero están prácticamente normales prácticamente la mayoría están como os digo aquí la capacidad para realizar actividad física es esto es bastante interesante es mucho mayor cerca del primer umbral a veces pensamos que nuestros pacientes están igual de mal a lo largo de todo el espectro de intensidad de la actividad ¿vale? y no es cierto hay algunos deportes que sitúan el consumo de oxígeno mucho más próximo al primer umbral en los que ellos pueden tener un rendimiento bastante parecido al normal y les permite mejorar su capacidad de una forma bastante eficiente y a lo mejor hay que enfocarlos a ese tipo de actividades que pueden llegar a tener cierta intensidad pero o cierto impacto energético pero no es tan intenso y les permite desarrollarse y esto a mi me parece muy interesante lo publicó el Pediatric Heart Network hace relativamente poco lo que mejor se correlaciona con el rendimiento físico son los valores por encima de la media de pulso de oxígeno pero esto no es un factor pronóstico curiosamente te dice como de bien está pero no es un factor pronóstico y haberte operado tarde y ser varón pues es malo existe también bueno estos pacientes tienen una evaluación muy importante de la pendiente de UVCO2 por la maldistribución del flujo sanguíneo porque muchos tienen son residuales y por lo que además tienen patología pulmonar pero aquí es muy importante y normalmente hay una ospirometría muy patológica porque llevan tres intervenciones y tienen cuatro años entonces todavía tiene que crecer todo el tórax y lleva tres esternotomías esto es lo mismo que he presentado antes en el follow pero en el corazón de Fontán en Boston pues son 1100 pacientes veis como el consumo de oxígeno claramente va cayendo ahí tenéis los percentiles son percentiles 25, 5 y 50 75 y 95 el pulso de oxígeno va cayendo de la mano del consumo de oxígeno esto siempre va paralelo pero sin embargo la pendiente de equivalentes con respecto al CO2 y la saturación empieza estando mal pero no empeora mucho con lo cual no nos es tan útil para pronosticar cómo va o para saber si se ha intentado meter en todos los modelos y forzar ahí pero no acaba de funcionar demasiado esto sería el paciente prototípico de Fontán tiene 18 años no tiene complicaciones no son super Fontán y lo que nos vamos a encontrar es que la prueba debería tener un re normal que el consumo está muy reducido el pulso también la carga de trabajo también está siempre reducida la pendiente es muy elevada y eso es normal en los Fontanes tienen una insuficiencia cronotrópica casi todos y la aspirometría está bastante mal junto con una reserva baja la saturación es súper variable porque depende de que tengan conexiones a circulación colateral y que hayan sons de izquierda etcétera pero bueno todos están un poco desaturados y más con el ejercicio y algunos mucho depende de este tipo de cosas en cuanto a la utilidad pronóstica de la prueba de esfuerzo esta revisión sistemática está muy bien os la recomiendo se chapan miles de estudios y al final encuentran 7 realmente metodológicamente correctos que acaban en 1600 Fontanes con 150 fallecimientos y 35 trasplantes y este otro tiene 335 con 62 eventos es lo mejor que hay para ver los factores pronósticos y al final que concluyen que cuando te operas es lo más importante si te operas pequeño descargas el ventrículo antes irás mejor cuando seas mayor pequeño que es 4 años de un fontán por ejemplo no hacértelo a los 10 la media de consumo de oxígeno aquí varía entre 21 y 27 mililitros kilominuto 60% más o menos del valor de normalidad la capacidad funcional está muy afectada y valores por debajo de 21 que es el 43% de un paciente tipo estándar se relacionan con una significativa mayor hospitalización y mortalidad la elevación de EVCO2 se propuso este parámetro en algunos estudios pero no se ha logrado asociar realmente no es un parámetro tan útil aquí la presencia de ventilación oscilatoria sin embargo sí tiene un incremento de 4 veces la muerte de trasplante muerte de cualquier causa la incompetencia cronotrópica se asocia muchísimo a mortalidad de hospitalización en el fontán y el pulso de oxígeno está muy disminuido y como tiene mucha relación con la dificultad del lecho pulmonar para aceptar con el ventrículo subpulmonar siendo eficiente para soportar dos circulaciones etcétera tiene una importancia y tiene mucha relación con la capacidad del sujeto de hacer actividad física pero no es un buen predictor no funciona tan bien como predictor perdón aquí tendría como algunos de los parámetros que en toda la literatura revisando me han parecido más interesantes pues consumos por abajo del 55% pendientes por encima del 130% del predicho y frecuencias menores de 136 se aumentan el riesgo de hospitalización porque he puesto el predicho porque en niños varía bastante sobre todo cuando son muy pequeños entonces ahora luego os comentaré cómo mirarlo y mortalidad pues valores por debajo del 43% y pendientes por debajo del 137% frecuencias por debajo del 136% se empiezan a correlacionar con curvas de mortalidad bastante importantes por último unas pinceladas la prueba de esfuerzo nos ayuda mucho a establecer el pronóstico y a programar las intervenciones terapéuticas cada vez más es muy importante que centremos nuestra atención en unos pocos parámetros que sepamos que son importantes y nos focalicemos en estudiar eso y a darle al clínico que está llevando al paciente la información que necesita si somos nosotros estupendos si es otra persona qué es lo que quiere qué le pretende hacer y qué información pide la prueba de esfuerzo eso deberíamos saber nosotros y traducirlo no pasarle un tocho de valores con el que él se apaña sino traducir cuál creemos que es la situación del paciente y qué se le puede hacer o no existen valores de referencia en todas las edades y las distribuciones en las diferentes patologías nos pueden entender bastante bien pero los cat-offs y al final esos valores de referencia deben establecerse con respecto a estándares normativos únicos de normalidad es muy importante que todos empecemos a hacer lo antes posible pruebas de esfuerzo a todos estos pacientes porque cuanto más hagamos y mayores redes de conocimiento se generen más utilidades encontramos para estas pruebas me vais a dejar que haga una pequeña publicidad hace seis años comencé este proyecto que es una página web que se llama pediatricexercisetest.com podéis introducir los datos de vuestros pacientes y los resultados de la prueba y os lo va a comparar con todos los estándares normativos que hay ¿vale? todavía no he introducido el último que es el que os he hablado y que vamos a validar en España pero cuando esté lo introduciré tenéis un primero quick overview donde os enseña cuáles son los que yo creo que se deberían usar ¿vale? más y luego debajo os enseña diferentes valores de normalidad para diferentes variables y cómo están construidos cómo son las ecuaciones y todo si ponéis el ratón encima porque algunos pacientes concretos pueden ser más útiles por ejemplo si tenéis un paciente demasiado alto a lo mejor es mejor predecir por peso si tenéis un paciente demasiado pesado pues podéis predecir por altura entonces eso lo podéis hacer en la página web y creo que es de utilidad y bueno aquí está la biografía y muchísimas gracias por invitarme y por escucharme Gracias a todos Esteban excelente presentación Pascal y Esteban ¿hay alguna pregunta para el audiencia? ¿hay alguna pregunta? bueno tengo una pregunta para ambos ¿qué tipo de exercise protocol do you use for pediatric pediatric population? do you use ciclo do you use treadmill or step protocol ram protocol which kind of there has been some controversy but this but I firmly believe that for most patients cycler ergometer is a better option because it allows you to register the variables much better and the whole measuring is much more stable and the Godfrey protocol works very well for congenital heart disease I've also done treadmill and you can perfectly fine work with it it's valid but I prefer cycler ergometer if I have something to add is that we compared many many protocols when you have a very good CPET lab technician that is aware of what a child is doing an exercise test you have a maximal CPET that's very an important message I do a lot of research so I always use the same protocol this one but the message is that when I take a look at the different CPET labs I work with I immediately knew when I have too many submaximal CPET that the CPET lab technician is not really comfortable in doing CPET in adults with CHD or in children sometimes they start crying they're trying to panic and if your technicians or the cardiologist is not really aware of where the child is doing an exercise it's a lot of stress especially if it's the first one so that's my key message thank you very much question micro it's not working levantate congrats congratulations for the decision it's excellent and my question is in your opinion and in your experience is there any congelital heart disease that is necessary to do the program of rehabilitation at hospital in the literature we cannot answer that question if I'm a scientific for my experience there are a few pathology I would not like rehabilitate it today currently in home at home if I have very severe failing with pulmonary hypertension I would probably not do it I would probably not do it either if they have some kinds of arrhythmia that I'm not comfortable with even though my answer is not very detailed that's the general overview and I would also adapt my answer to your question depending on how the CPET was if during the CPET the blood pressure doesn't really increase that much if the oxygen saturation in the single ventricle finishes at 60% but it's you know very simple answers like that so I would probably adapt the program to the initial CPET and I will also adapt my answer to what my specialist nurse who is going to see the patient is going to make as a diagnosis because we should adapt to the patient maybe some patients are better in an institution and the research hopefully will answer better in the future to your question better than what I just did thank you very much for this session so we don't have more time so we are going to move to the next presentation thank you very much thank you A ver, no es que a Patria a mí nos gusten mucho los focos y queramos subir otra vez aquí, es que como vamos muy retrasados, Elvira y Coldo, que eran los que iban a estar en el panel de expertos de los casos clínicos, han tenido que marchar porque peleaban el tren. Entonces, si queréis ir uniendo al CAHUT, nos vamos adelantando. Si es que vamos muy mal de tiempo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues vamos a hacer, Alex Gadella va a moderar la sesión CAHUT y bueno, pues los que estamos aquí seremos los expertos que obviamente nos hemos revisado a fondo todos los casos, ¿verdad, Patria? Sí, fenomenal. Espera, que vamos a poner hasta un tiempo porque vamos a intentar que esto ya, y sobre todo por las horas que llevamos y todo que sea rápido, vamos a dejar... ¿Me escucháis bien? Sí. Ahora cuando entréis todos y empecemos, pues son ocho casos, ¿vale? Los cuatro primeros casos son dificultad baja-media. Bueno, la dificultad ya veis que está un poco más o menos pareada, pero lo importante aquí para el juego es que los primeros cuatro puntúan un punto y los cuatro últimos la puntuación es por dos, ¿vale? Hay recompensa económica que es un lactatómetro convertido en una tarjeta del corte inglés. Es un cheque regalo del corte inglés con 300 maravillosos euros para gastar. Seguí uniendo, ¿vale? Que voy a... Vale, bueno, al que nos falta por presentar también, obviamente a Alejandro y a Patria los conocéis, pero tenemos también la oportunidad de que complete el equipo un... Rafael Navarro, que es del Hospital General Universitario de Valencia y que es neumólogo y también nos va a dar su visión, pues, de todas nuestras cosas cardiovasculares y que eso lo miramos para nosotros. Bueno, ya esto ya está explicado, ¿vale? Vamos a ir al grano. El primer caso es un paciente de... bueno, también, perdón, falta Javi Borrego, que también era otro de los moderadores de... en la mesa de las pérdidas de los moderadores del CAHUT y que también, bueno, pues, aparte, vamos, la mitad de los casos son suyos. Y, bueno, pues, nada, desde aquí les mandamos un saludo que le hubiese encantado estar aquí hoy. Este es un caso suyo, que son 46 años, es dilipémico, fumador y con, bueno, con una LPA alta y consumidor de cocaína que ingresa en su hospital con un infarto anterior, Kili 2, se revasculariza. La arteria responsable era una DEA proximal con dos estén y al alta se va con difunción moderada y con una insuficiencia mitral también moderada. Entonces, lo remiten al programa de rehabilitación cardíaca y, nada, bueno, veis que se va con un NT pro BNP también de casi 2.300 al alta. Entonces, bueno, esta es la ergospiro. No vamos a comentar nada antes de los casos para que haya... Vale, estas son las preguntas, ahora las veis también en el CAHUT, ¿vale? Y ahora os pongo otra vez la gráfica, pero para que vayáis... Ahí, perdón, hay un problema con la... Ahora vais a tener que ver las preguntas ahí porque son lo mismo pero bastante más resumidos, es que es súper largo esto. No sé qué versión se ha mandado de la presentación, perdón. Bueno, lo siento. No, que son las preguntas... Ahora las veis en el CAHUT, en el CAHUT también. ¿Vale? A ver... Perdonad, ¿eh? Lo siento, lo siento. Pero sí que es este caso, lo que pasa es que nos esta presentación nos ha mandado, no sé por qué. Ya no la cargamos, ¿no? No, venga. Vamos a votar la primera, sí, votar toda la misma que sabéis cuál, ¿eh? Y así vemos que funciona, venga. Esto es una de las cosas del directo. Lo siento, ¿eh? Sabemos que nos disculpáis. No sé qué ha pasado con la... Como haya alguien que falle, le echamos de la sala. No, no, espera, espera, tiene que salir, perdón. No, 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 es la pregunta a uno, no os preocupéis. Sí, ahora tenéis que responder. Os quedan diez segundos para responder. Es que... Son los mismos casos como... Que levante la mano. Que levante la mano. Bueno, efectivamente. No os preocupéis porque simplemente las respuestas son las mismas, pero están extendidas. Es que es una versión antigua del PowerPoint, lo siento. ¿Vale? Pero en el cajúes también están resumidas las respuestas. Y son las mismas, ¿vale? Bueno, no sé si queréis que vayamos comentando... Voy a hacer primero que ya está hecho, ¿vale? Simplemente, el concepto aquí un poco de este caso, y lo que quería transmitir Javi, es que, como veis, no es la típica prueba de un paciente con insuficiencia cardíaca. La BR está por debajo del 20%. Es verdad que tiene también datos de ineficiencia ventilatoria y de hipertensión pulmonar, pero bueno, un poco lo relevante aquí, ya que este lo vamos a pasar un poco más rápido, era que os fijéis también en la BR, ¿vale? No es la típica prueba de un paciente con insuficiencia cardíaca. Y efectivamente se derivó después a neumología. No sé si, Rafa, quieres interpretarnos aquí la espirometría, pero vamos, básicamente tiene un patrón restrictivo. Tiene también datos de obstrucción incipiente, probablemente porque es fumador. En lo que lo vemos en los mesoflujos, veis que está ahí, bueno, en el 59%. Y nada, pues vamos a pasar este caso así. ¿Me decir algo? Yo creo que este es un buen ejemplo de la discusión cardioneumónimo-cardio. ¿Es tuyo? No es tuyo. Bueno, es de los dos. Creo que es muy típico porque sí que hay, desde luego, se agota la reserva ventilatoria, pero cuando nosotros vemos una capacidad vital forzada al 70% y solo los mesos expiratorios, pensamos que es muy poco y viene con 2.000 y pico de ProBNP. Y entonces ponemos cara agria y nos vamos a buscar al cardiólogo y la cosa queda, que probablemente hay que tratar las dos cosas. Una parte de agotar la reserva ventilatoria es que tiene tanta ineficiencia por su insuficiencia cardíaca que la va a agotar. Y entonces siempre hay que equilibrar las dos cosas. Entonces, para mí, tiene poca obstrucción. La causa ahí probablemente no sea... Rafa, nos lo quedamos los dos. Vale. Claro, eso. Yo creo que el paciente no es de nadie, es de su padre y su madre en todo caso, ¿no? Pero, como bien decís, yo creo que la clave es que el respiro nos ayuda a ver al paciente de una manera global y no vamos a decir, esto es una insuficiencia cardíaca, esto tal, sino que el paciente puede tener muchas cosas como, de hecho, suele pasar, que tiene muchas comorbilidades. Bueno, pasamos al caso 2. Espero que esté más sencillo. Bueno, esta es una mujer de 29 años sin antecedentes personales de interés que, bueno, pues tiene una infección por COVID en enero de 2021 que cursa sin ingreso y comienza a continuación con disnea de esfuerzo progresiva, síndrome post-COVID. Vale, pirometría, difusión y volúmenes pulmonares normales con el electro y la radiografía también normal. Y es remitido para valoración de la disnea al hospital, en este caso General Universitario de Valencia. Esta es la larga espira, ahora la ponemos un poco más grande. Aquí veis que probablemente estéis buscando, o a mí me pasó, la reserva ventilatoria no está en las gráficas, pero la tenéis ahí que es del 35% final. Bueno, como las preguntas aquí no se ven del todo bien, vamos a ponerlas en el Cajud, ¿vale? Directamente y así... Acordaros que en el Cajud también cuenta la velocidad. Entonces hay que señalar la falsa, ¿vale? Ahora salen. Entonces, presenta oscilaciones ventilatorias que aportarían mal pronóstico a la paciente, presenta un VO2 del 87% del predicho, no descarta incapacidad funcional, los sujetos con síndrome de COVID persistente pueden tener valores de VO2 cercanos a la normalidad, o presenta respiración disfuncional y puede ser la causa de su limitación. Bueno, pues lo que habíamos dicho, ¿vale? Aquí sí que Rafa, por favor. No tengo para señalar, pero bueno, lo que aquí nos llama la atención es que... ¿Puedo señalar con eso? Yo creo que no se ve. No, bueno, es igual. Está el puntero allí. No, pero sí que con el ratón se ve, con el puntero del ratón sí que se ve. Tiene que hablar al micro, Rafa. Perdona. Vamos a ver, lo que llama la atención aquí, a ver si consigo no pasar la diapositiva, esto es así, ¿dónde está el puntero? ¿Arriba? A ver. Bueno, sin puntero. Vale. Lo que llama la atención es que, como ya os han explicado esta mañana, o lo conocéis ya todos, la afectación, yo cuando he hecho las pruebas estas, las he hecho solo a los pacientes que no tenían una patología a consecuencia del COVID pulmonar evidente o cardíaca. Entonces, el ejemplo es la paciente que viene con todo normal y que además tiene la puñeta de esto. Entonces, estas personas, lo que llama la atención es que, fijaros, en este sistema, esto es el esfuerzo. Y esto nos representa la banda normal. Vemos que la limitación funcional que tiene es pequeña y que el consumo de oxígeno prácticamente está bien. Y el umbral láctico pasa a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos los datos que no figuran en las gráficas. Pero lo que sí que llama mucho la atención anterior, por favor, es que cuando vemos la ventilación con respecto a lo que es una rampa y debe crecer la ventilación de una forma proporcional. Y aquí sube, baja, sube, baja, sube, baja de una forma irregular. Lo mismo lo vemos en el consumo de oxígeno, lo vemos en el red, en todo. Entonces, hay unos incrementos de ventilación que no siguen perfectamente al incremento del esfuerzo. Eso es muy llamativo. Entonces, es lo que llamamos respiración disfuncional. Se asocia también con unos equivalentes altos. Estábamos por encima de 30 casi. Y la siguiente, por favor, tenemos hipocamnia. En todos estamos con 30. Pero eso, claro, es muy distinto de lo que los cardiólogos os manejáis, que es la ventilación oscilante del ejercicio. Esta prueba es completamente distinta. Había otro caso más claro, la versión nueva, pero bueno. Vale. Que la diferenciemos de la... Es muy distinta de la anterior. Lo primero que vemos es que el esfuerzo está muy lejos de aquí. Hay una severa afectación de la capacidad funcional y hay una severa afectación del consumo de oxígeno. Entonces, esas oscilaciones que vemos ahí, no las de mi mano con el cursor, sino las que están en la gráfica, pues es completamente distinto. Lo otro era una mujer joven con el COVID que tenía unos valores casi normales y que lo que hacía es una respiración que subía y bajaba. Esta es una persona severamente afectada con una limitación importante y que se pone con una respiración oscilante. Esa es la diferencia. Y esto sería mal pronóstico en la insuficiencia cardíaca. Lo sabéis mucho mejor que yo. Perfecto. Y además, os fijáis también que la respiración disfuncional suele ser a altas cargas de trabajo, mientras que las oscilaciones ventilatorias de la IC suelen ser, típicamente al principio del ejercicio, son más amplias, rítmicas, simétricas y suelen atenuarse según pasa la prueba. Entonces, yo creo que, bueno, había un caso más bonito, pero es que esta versión COVID-19 era antigua y lo sentimos, de verdad. Bueno, pasamos al tercer caso, ¿vale? Ahora, después de que... Bueno, ahora vuelvo a poner la gráfica para que la veáis antes de las preguntas. Este es un varón de 45 años que ingresa, en este caso, en Toledo, natural de Rumanía, es el fumador. Y, bueno, o sea, perdón, no ingresa en Toledo, no viene remitido a rehabilitación cardíaca de Toledo. Ingresa en otro hospital seis meses antes. Y, bueno, pues estas cosas que pasan con los que ingresan en otro hospital, que van dando vueltas al centro de salud, total, seis meses después llega a rehabilitación cardíaca de Toledo. Lo que tenía inicialmente fue un infarto sin elevación del ST con una DEA media que se trató y la FEBI estaba conservada. La verdad que el hombre ya contaba dinero de un mes de evolución cuando viene a la rehabilitación cardíaca y se le hace la ergospiro. Vamos a dejar un poquillo. Sabemos que dejamos poco tiempo, pero es que vamos fatal. Hay gente que va a perder sus aves. Bueno, las respuestas son programa externo, telerehabilitación se trata de un paciente de bajo riesgo. La cinética del pulso de oxígeno presenta artefacto, fuga en la ventilación. La tercera es que los sujetos con síndrome de post-COVID tienen valores cercanos a la normalidad. Y el siguiente paso sería realizar una coronariografía. Obviamente la amarilla se ha colado. La respuesta obviamente era la de la coronariografía, y lo vemos un poco con detalle. No sé si quieres comentarlo tú, Alejandro. Bueno, es el típico caso, bueno, mejor dicho, no es el típico caso. Es más sutil. ¿No veis la caída del pulso de oxígeno? Es una caída muy sutil, pero si os fijáis, se acompaña también de una doble pendiente en el consumo de oxígeno, en la gráfica número 3. En la gráfica número 3 vemos ese sutil aplanamiento del consumo de oxígeno que no se debe a que esté alcanzando su V2 más, porque si os fijáis, el V2 está muy lejos de su máxima capacidad funcional. Entonces, es un caso que se ve muy sutil, pero que se aclara mucho cuando vemos la erosfirometría post-revascularización, que creo que la tenemos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, además, este es el electro que tiene en el pico de ejercicio, que yo creo que es un electro bastante anodino. Vale, entonces, bueno, se le hace el cátedro y lo que tiene es una restenosis muy severa del estén que tiene la de aproximal. Es verdad que hasta el cateterismo había progresado todavía más la disnea y estaba peor, se revasculariza. Le repetimos el largo espiro y está el largo espiro post. Pasa de un 62% del predicho a normalizar la capacidad funcional. A normalizar, exactamente. Es una prueba, como veis, ya totalmente normal, con una pendiente muy buena del pulso del consumo de oxígeno. Entonces, esto simplemente es para entrenar al ojo a ver esas sutiles inflexiones de las curvas y siempre, obviamente, ponerlas en el contexto clínico. No es lo mismo, a lo mejor, una persona de 30 años que cuenta pinchazos torácicos, que ves esa morfología, que una persona que ya ha tenido un infarto, que está revascularizado recientemente, que cuenta disnea de esfuerzo y demás. Pero bueno, lo habéis acertado yo de todos. Caso clínico 4. Estos son 57 años, una LPA de 92, es deportista y este ingresa también en, bueno, se remite a rehabilitación cardíaca del hospital de Javi. Es un infarto anterior que, bueno, kilis 4, ingreso en coronaria prolongado, la arteria responsable era tronco de aproximal, donde se pone un estén, dos estén, y sale de alta con una febis severamente deprimida. Y, bueno, con un NTP-NPAL alta de 5.400. ¿Vale? Aquí tenéis las dos pruebas superpuestas. En clarito, o de fondo, menos remarcado, está la prueba inicial y en azul más intenso veis, o en colores más intensos veis, la prueba post, tras el programa de rehabilitación cardíaca. Ahora os preguntaréis, ¿pero cómo hace una prueba más larga con menos consumo? Bueno, es que la primera la hacen un protocolo soft, bueno, un protocolo más suave que en la segunda prueba, ¿vale? Pero, bueno, las diferencias yo creo que son bastante llamativas. Precisamente porque había hecho una prueba larga en la primera y por lo que habían visto en la rehabilitación. Entonces, bueno. No hay selección múltiple. Ahí solo una respuesta correcta. No hay selección múltiple. Ah, esta es incorrecta. Es que hemos tenido problemas con el cajo. Bueno, no, no es real, no es real porque el Mekiescorp, o sea, esa también es verdad que haya mejorado, vale, o sea, lo siento de verdad, no sé qué está pasando, lo están persiguiendo aquí entre la diapositiva y el cajo, es que hemos tenido problemas, no ha funcionado, bueno, en fin. El Mekiescorp es un score pronóstico de insuficiencia cardíaca, obviamente la prueba post después de, con el consumo que va a tener después va a mejorar claramente, lo siento de verdad. Pero, ¿y lo bonito que eran las gráficas? Invita a los jóvenes que saben de tecnología, decían. Bueno, y la respuesta, yo creo que se ha comentado ampliamente, ¿no? No nos detenemos tampoco mucho, si queréis, lo pasamos. Se ha hablado antes, además, del entrenamiento en zona 2, ahí decía, la respuesta falsa era que el entrenamiento a altas cargas era la que mayor impacto tendría a nivel mitocondrial. Yo creo que ya está más que comentado, ¿no? Si alguien quiere hacer algún comentario aparte. Esto os queda claro, ¿no? Bueno, pasamos a la segunda parte. Ahora ya apuntó a por dos, siempre y cuando no me haya confundido con la respuesta. Bueno, el primer caso es un caso también interesante que hemos visto esta semana. Y son 73 años, hipertenso, diabético, dislipémico, es fumador, con enfermedad renal crónica, una tuberculosis pulmonar ya en 2007 y que tenía granulomas en el TAC de 2022 y, bueno, con historia de síndrome coronario crónico. Angor de esfuerzo ya desde 2016, tenía enfermedad de tres vasos que se revascularizó parcial porque seguía teniendo una ocluida crónica, una bisectriz, se revascularizaron la DEA y la derecha. Se hizo, aquí está un poco lo interesante del caso, y es que teníamos una ergospiro previa que pasara lo que pasase y es que no tenía datos de isquemia de 2021. Y en mayo de 2023 presenta un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, agilinistable, ingresa, y bueno, tiene lesión severa en la primera diagonal, la bisectriz sigue ocluida, y bueno, el ECO se queda con feo y preservada, eso se decide tratamiento médico, ¿vale? Y ya sí que destaca una hipertensión pulmonar ahí significativa, y bueno, de hecho se va de alta, reingresa en medicina interna por IC con fallo derecho, Nija 3, y lo derivan un poco pues para rehabilitación. Entonces, esta es la ergospiro primera que tenía en 2021 por dolor torácico, ¿vale? No nos detenemos mucho, pero con una capacidad funcional, bueno, nos detenemos. No, 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 muy rápidamente, no, muy rápidamente, muy rápidamente. Es un ergospiro por dolor torácico que se hizo y luego se demostró que tenía enfermedad coronaria. ¿Os llama algo la atención? Vemos a Belardinelli, ¿no? Por ahí, ¿no? Veis la gráfica 2, el pulso de oxígeno, completamente plano, y vemos en la gráfica 3 también una doble pendiente, ¿no? ¿Vale? Esta es el ergospiro de ahora. Bueno. Le echamos la culpa a Rafa. La limitación es un problema respiratorio. Es probable que necesita anticoagulación y se pide angiotac. Presenta un patrón típico de IC reducida y repetiríamos el eco-resonancia o la ineficiencia se justifica porque tiene patología respiratoria y febipreservada. Y puede tener pretensión pulmonar significativa. Bueno, empieza a haber un poco más de variedad, por lo menos, en la respuesta. ¿Vale? Lo comentamos, si queréis. Sí, bueno, sobre todo en las gráficas, rápidamente comentar, pues, que el consumo de oxígeno está muy reducido, la capacidad funcional máxima está muy reducida, la cinética del pulso de oxígeno está, pues, muy aplanada, una ineficiencia ventilatoria importante que se ve en la gráfica 4, la cinética del CO2 según la ventilación. Los equivalentes de oxígeno también están aumentados y la cinética del CO2 es totalmente aplanada, negativa. Por tanto, estamos ante un caso de ineficiencia ventilatoria muy importante en contexto, probablemente, de una hipertensión pulmonar. Además, fijaros que aquí tiene 75 de... Sí, sí. De un slope altísimo, unos equivalentes muy altos, ascendentes. Yo creo que es una prueba bastante típica de hipertensión pulmonar y, de hecho, cuéntanos lo que luego se vio en el TAC. Bueno, mira, aquí las tenéis superpuestas, también por si habéis alguna... Vale, entonces, bueno... Aquí hay que, por lo menos, luego será o no será, pero por lo menos hay que ampliar el estudio y pensar que puede tener otras causas añadidas de hipertensión pulmonar. ¿No? Y entonces, bueno, pues, en nuestro caso se hizo un TAC que confirmó que tenía TEP. La sospecha de la doctora Lázaro es que tiene, bueno, pues, trombombólica crónica en el contexto de... Dime, dime, Rafa, comenta. Yo creo que lo más importante, lo bonito, es que tenemos la previa. Claro, claro. Siempre decimos que para nosotros interpretar una prueba funcional respiratoria, la previa es la que más nos sirve, más nos dice. El cambio de la pendiente de la ventilación, ahí ha pasado algo. Sí, pero yo creo... Los equivalentes, perdón, a los equivalentes, es que a veces uno no se da cuenta viendo tanta gráfica, pero los equivalentes se han salido de la gráfica. Total. Hablábamos de qué sensibilidad tiene que se salgan los equivalentes de la gráfica, ¿no? Para la detección. No, pero la idea de esto es un poco porque incluso en el evolutivo del... Porque claro, ya en el eco se veía hipertensión pulmonar moderada severa, entonces, en el evolutivo de la planta ya se planteaban. Pues esto será probablemente relacionado con que tiene componente de insuficiencia cardíaca con feo y preservada, un hombre con cardiopatía y química crónica y demás. Más sumado a que tiene algo de patología respiratoria, pues será la causa de la hipertensión pulmonar. Pero obviamente la cuestión es que aunque no tengamos la previa, si vemos ese argospiro, tenemos que pensar que puede tener otras causas, ¿no? Vamos al sexto caso, no sé cómo vamos de tiempo. Bueno, son 73 años, hipertenso dilipémico fumador. Este es remitido por disnea de esfuerzo de varios meses de evolución. Y aquí está un poco el dilema, tiene una astenosis aórtica moderada. Siempre tendrá importancia, no tendrá importancia. Un NT pro-NP de 589 y es remitido para completar estudios de disnea. Bueno, pasamos si queréis, ¿vale? Sí. Bueno, tenemos a Paula FM en cabeza. Preguntamos que cuál sería la actitud más correcta. Se trata de una astenosis aórtica verdaderamente severa, plantear tratamiento. Se debe remitir al paciente para implante de marca paso bicameral por bloqueo B de esfuerzo. Se objetiva un artefacto a la gráfica 2, debe obviarse y remitir a neumo, remitir a cirugía cardíaca y neumología. No, es que sabía que estaba, Rafa. Bueno, Alejandro, siempre cuando llegas a la rotación, lo primero que te dice es que no puedes mirar solo la gráfica. No, porque puede pasar esto. Y es que está haciendo bloqueo A-V con el ejercicio. Entonces, eso, vamos, hay que fijarse en el pulso. Es verdad que muchas veces, y una de las posibilidades que nos planteábamos era que estuviera artefactado, ¿no? Y que al final se viera... Ah, pensé que ibas a hablar. Bueno, pero bueno, hay que mirar siempre el electro, claro. Tiene un poco de trampa esta, no digo que no, pero acordaros de mirar siempre el electro. Es un caso muy bonito porque además se ve cómo rápidamente el pulso de oxígeno aumenta, ¿no? De repente el paciente, su frecuencia cardíaca, sabemos que el pulso de oxígeno es consumo dividido frecuencia cardíaca. Al momento que el paciente cae, empieza con el bloqueo de A-V, pues el pulso aumenta ahí de forma... Lo más habitual cuando vemos esto es pensar que ha habido un artefacto, pérdida de telemetría y demás. Entonces, el que haya botado la pérdida de telemetría, pues hombre, lo que sea claro, la trampa que tenía es que mientras que cuando hacemos un arcospiro tenemos el electro en tiempo real junto con las gráficas, aquí nos lo hemos puesto a la vez, ¿no? En fin, para hacer un poquito pensar, ¿no? Pero bueno, efectivamente, esto es una prueba de esfuerzo. Como prueba de esfuerzo, lo primero que hay que mirar es el electro y la cara del paciente. Las gráficas se pueden analizar offline. Bueno, quedan dos casos. El caso número 7 es un hombre de 56 años, hipertenso, dilipémico, linea de esfuerzo de nuevo, dos años de evolución. Y, bueno, en resumen, Febi conservada, sin alteraciones de la contractilidad. Tiene un NT-ProBNP de 439, que para ser 56 años, pues, alto. Tiene también, bueno, una hipertrofia ventricular izquierda ligera, también una E' bajita en principio. Y este es un caso de Javi que también le habían hecho ya una ergometría convencional previa con un protocolo de Bruce y, bueno, le habían parado diciendo que tenían incompetencia cronotrópica. Y, bueno, pues, se le había llegado a hacer incluso un eco de esfuerzo. ¿Qué veis aquí? No sé si se mueve. Vale, bueno, ecocardiográficamente negativa para isquemia, pero pruebas son máximas de nuevo, 58% de la capacidad funcional. Y entonces, pues, Javi le hace la ergospiro y aquí tenemos la gráfica de la prueba. ¿Qué veis aquí? Bueno, vamos a las preguntas, si queréis. ¿Habla? ¿Sigue liderando? ¿Qué haríamos como cardiólogos clínicos? Implante de marcapaso bicameral por incompetencia cronotrópica. Remitimos a la unidad de HTP. ¿Se trata de un paciente simulador o se trata de hiperventilación psicógena? Bueno, a ver, aquí hay debate, ¿eh? No os preocupéis. No sé si Rafa quiere primero decirnos algo de la gráfica. Hombre, a mí en esta gráfica lo que más me llama la atención es la gráfica 4, como la pendiente del CO2 está muy aumentada. Hay una severa limitación funcional y luego, aunque aquí no lo veo muy bien, la frecuencia cardíaca está muy bajita. Entonces, ¿qué es primero? Luego la gallina. Yo, aquí hay insuficiencia cronotrópica, así que parece que hay, si eso está tan baja. Aquí, al final, lo que nos dice Javi también es que, bueno, hemos dado como válida que hay que completar el estudio, pero la realidad es que podrían ser las dos y, de hecho, está por decidir todavía porque el caso no está completo. Lo cierto es que lo derivaron a medicina interna y a neumología. Y en medicina interna vieron, además, que tenía un PSA alto y se ha diagnosticado de cáncer metastásico de próstata. Entonces, ya hay algún caso que nos describe, Javi, ahora vuelvo a la gráfica, pero ya hay algún caso publicado de debut de cáncer metastásico de próstata con debut de hipertensión pulmonar. Y, bueno, no sé si, yo creo que de las gráficas más o menos... Pero no podemos olvidar, aunque tenga incompetencia cronotropa, que, bueno, la tiene y es evidente, pero los equivalentes, la cinética del PCO2 tampoco es normal. Claro. Javi argumentaba, hablando con él, y yo creo que tiene razón, que dice que, bueno, es verdad que es un paciente joven con 110 pulsaciones, que es muy poca, que es el pico que alcanza, pero es verdad que en rehabilitación cardíaca vemos pacientes con 110 pulsaciones, latidos por minuto de frecuencia pico, que desde luego no hacen esta ineficiencia ventilatoria. O sea, solo adjudicarlo a la insuficiencia cronotrópica yo creo que no tiene mucho sentido. Yo estoy con vosotros, como dice Rafa, que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Probablemente no alcanza suficiente frecuencia cardíaca porque le limita tanto su hipertensión pulmonar, que no consigue hacer esfuerzo suficiente, como para subir la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, yo en este caso me resulta más plausible pensar en una ineficiencia ventilatoria y una insuficiencia cronotropa secundaria, más que en una insuficiencia cronotropa primaria con hipertensión pulmonar secundaria, Patri, ¿no? Yo, o sea, un porcentaje muy alto de pacientes con alta sospecha de hipertensión pulmonar, que está confirmado, no es como dicen los libros, que todos vienen con una respuesta de la frecuencia cardíaca aumentada, todo lo contrario, la mayoría de ellos combinan las dos cosas, la incompetencia cronotropa, porque ya estos pacientes tienen un deterioro ya periférico tan importante que la variabilidad, el control de frecuencia cardíaca está muy afectado, la regulación está muy afectada. Entonces, yo creo que el que pensemos que tenga una incompetencia cronotropa y descartemos otras cosas, no, que yo creo que para mí es más fiable la gráfica 4, la 6 y la 9. Y el último caso es un poco diferente, pero muy rápido, porque lo importante es ver la gráfica. Ahora, cuando lleguemos, es un caso estándar de rehabilitación cardíaca, 64 años, hipertenso, diabético, dilipémico, fumador, un infarto estándar, un infarto KILIP-1 que se rebajulariza a la derecha, febinormal a la alta, ligeramente deprimida, perdón. Y bueno, esta es la prueba pre. Acuda a rehabilitación cardíaca presencial, diréis, si era de bajo riesgo, pero es que era del principio de la rehabilitación cardíaca en Toledo, y esta es la fase post, ¿vale? Sí que es verdad que ha recuperado del 93 al 116% del predicho, y ha mejorado algunos parámetros. Pero la pregunta no viene por aquí, viene por aquí. Estos son mapas metabólicos de la prueba pre y post. No teníamos lactato, obviamente, y bueno, pues está extrapolado de las dos pruebas, pero bueno, que os fijéis, en azul está el consumo de grasa, y en verde está el consumo de hidratos de carbono. La de arriba es la prueba pre y la de abajo es la prueba post. En amarillo, aunque, bueno, en amarillo lo que veis es señalado la zona del MFO y del FADMAC. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Podría verse por sobrecarga de grasas previa a la segunda prueba. El ayuno y la dieta cetogénica llevan un MFO más precoz y de menor cuantía. Ha mejorado su eficiencia metabólica por desplazar el MFO hacia menores cargas. Y la mayor utilización de hidratos de carbono implica que no hay mejoría en la oxidación de grasas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ninguno. Bueno, hay justamente... A ver, era difícil pero era la última. Y era un poco por... Hay algunos... O sea, el cálculo del MFO y de los mapas metabólicos, pues lo podemos hacer así un poco de forma retrospectiva, pero en realidad requiere una medida un poco exhaustiva y controlada del protocolo en este de controlar la alimentación, el ejercicio que se haga previamente. Y bueno, aquí no estaba la última diapositiva, pero sí que también es importante controlar la alimentación. Acordaros de lo que hablaba Íñigo en la charla el otro día, cómo en las dietas cetogénicas, en el ayuno prolongado, se puede ver un MFO probablemente sobreestimado y también cuando, si por ejemplo tenemos una sobrecarga aguda de hidratos de carbono, también podemos verlo un poquito más bajo en la prueba, probablemente también falseado. Y al contrario, si también tenemos una sobrecarga importante de grasas antes de la prueba, pues también se puede falsear. En resumen, esto es para deciros que os hemos aquí contado que el mapa metabólico se calcula así fácil con la fórmula de la gráfica y demás, pero que tiene también su metodología y que tendremos que ponernos de acuerdo y ver también cómo exactamente lo vamos a medir en la rehabilitación cardíaca o en nuestros pacientes y esclarecer bien los protocolos. Bueno, pues muchas gracias, Álex, por tu encomiable esfuerzo. Muchísimas gracias. Yo creo, bueno, un aplauso porque yo os puedo asegurar que tanto él como Javi lo han trabajado mucho, tenían no sé cuántas versiones, cambiando preguntas, esto me parece muy enrevesada, esta da lugar a dudas, vamos a hacer mejor esta, no sé cuántas versiones tiene su ordenador y yo creo que al final tenía tantas versiones que se ha liado entre versiones el pobre, pero vamos, que de verdad que no te lo tomamos en cuenta, te invitaremos el año que viene a la siguiente reunión. Y hablando de la siguiente reunión, bueno, yo creo que primero vamos a, lo decimos ya. Sí, hay que desvelar el ganador. Es que ya nos habéis preguntado muchos, no sé si ha habido alguna filtración o no ha habido filtración. Yo creo que como las reuniones... En tercer lugar, Quique. Ah, bueno, perdón, sí, eso es. En segundo lugar, Paula FM. Y en primer lugar, Javier Carrillo. Un aplauso. ¿Está Javier Carrillo por aquí? ¿O estaba en streaming desde su casa? ¿Está Javier Carrillo? ¿No está Javier Carrillo? Bueno, que nos llame al teléfono del hormiguero y pregunte... Bueno, pues contactaremos contigo, Javier Carrillo. Y si no, quedará para el bote para el año que viene. No, hombre, yo creo que Javier Carrillo se lo ha ganado y se lo merece, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hacer la clausura ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, el sobre se le enviará, contactaremos con él y se le enviará a Ana. Me imagino que te habrá mandado a lo mejor un mail. Está online. Ah, está contestando, vale. Que nos dé su dirección para poder enviarse. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Hola. ¿Javier Carrillo? ¿Este funciona? No, el de mano. El de mano. Bueno, Javier Carrillo, enhorabuena. Te lo has currado. Lo que pasa es que tiene truco, porque al estar online igual tenía el Wasserman al lado y estaba copiando como los estudiantes en los exámenes, ¿no? Pero bueno, fuera de bromas, Javier. Enhorabuena, de verdad. Has demostrado una pericia, a pesar de no haber estado aquí aprendiendo con nosotros, pero se nota que has estado online, conectado. Y bueno, pues te damos la enhorabuena. Bueno, pues a ver, primero, pediros disculpas por el desarrollo de la mesa. Ha sido un poquito tal, pero bueno, ya sabéis el motivo. Pero bueno, yo creo que ha estado gracioso y bueno, los casos, bueno, estaban bien, ¿no? Patri, eras la anfitrina local. ¿Quieres hacer un balance final de la reunión? Yo creo que, bueno, en primer lugar, bueno, la participación en esta reunión hasta incluso en estos momentos está siendo, como veis, que todavía hay gente casi a las 2 de la tarde de un sábado y para mí ha sido, yo creo que el que haya venido tanta y asistido tanta gente para nosotros es un incentivo más para preparar la del año que viene, ¿verdad, Alejandro? Sí, así es. ¿Sabemos algo? Bueno, estábamos ahí debatiendo dónde hacer la reunión del año que viene y bueno, pues ya ha llegado el momento de desvelar. Entonces, nos planteamos incluso cruzar el charco, pero bueno, de momento todavía... No, eso más adelante. Eso, cuando hagamos la décima reunión igual... No, bueno, vamos a dejarnos ya de rodeos. El año que viene seguiremos en una ciudad muy bonita, en una ciudad que también tiene mar, que siempre es un punto. Hasta ahora ha sido siempre en Madrid, Toledo, Madrid, Toledo. Hemos salido a Valencia y ahora vamos a ir al norte de España y concretamente el año que viene la reunión será en San Sebastián. No sé si... Yo creo que José An se ha ido ya, pero bueno, José An Alarcón asumirá el liderazgo local de la organización de la reunión. Lo va a hacer fenomenal, tiene mucha experiencia en organizar reuniones. Yo creo que lo va a hacer estupendamente bien. Está por definir las fechas. Es posible que retrasemos un poquito la fecha. No lo tenemos decidido, pero es posible que la retrasemos a primeros de octubre. Pero bueno, esto ya os lo iremos diciendo e informando. Por mi parte, nada más. Daros las gracias sinceras a todos. Creo que el nivel científico... A mí, yo el año pasado, con la cuarta reunión, me pareció que habíamos alcanzado un techo que iba a ser difícil de superar. Y creo, sinceramente, también es verdad que yo no soy objetivo, porque esto es como cuando uno habla de las notas de su hijo, que siempre es el mejor. Pero yo creo que, sinceramente, el nivel científico ha sido espectacular. Seguimos incorporando ponentes de lo mejorcito del panorama nacional, incluso ya también del panorama internacional. Yo espero que lo hayáis disfrutado. Os doy las gracias de verdad. Creo que es una técnica que está en continuo crecimiento, que hay mucha demanda de formación. Y creo que, humildemente, el grupo de trabajo está poniendo su granito de arena. Pero, por supuesto, esto sin vosotros no sería posible. Así que, nada más. Daros las gracias, disfrutar de Valencia y nos vemos en San Sebastián. Muchas gracias. Gracias.